1b apéndice 2 parusía y gran tribulación la sinfonía armoniosa que nos ofrece nuestra señora la virgen pura y dolorosa una fase final de la parusía que será el juicio de las naciones donde todo el mundo quiera o no quiera bueno o malo musulmán católico judío verá el señor el que lo espera y el que no lo espera eso es para todos absolutamente que eso obviamente sin embargo en estas dos primeras etapas que decimos solamente el que lo esté esperando y el que crea que lo puede llegar a ver en esos momentos en esas venidas ocultas es el que para él por gracia de dios porque dios lo elegirá o determinará que bueno que esta persona sí pues entonces si lo podrá ver y ya está y será arrebatado preservado y para esa persona será la parusía en ese momento la vivirá en ese momento la única parusía que es para todos eso es lo que nosotros hemos dicho y redicho y volvemos a re a explicar porque es que lo que no queremos es que tergiversen manipulen y cambien la forma de nuestras explicaciones nosotros eso es lo que entendemos fruto del estudio de los mensajes de la virgen de un be y una vez que ya lo hemos entendido nosotros si queremos ser fieles a la virgen de un be no podemos asustarnos y dar un paso atrás y decir que no lo explicamos de esa manera porque nos van a caer críticas y garrotazos por todos los lados pues mira si nos caen que nos caigan porque si incomprensiones porque así lo entendemos y añado a esto que si alguien no está de acuerdo con nuestras explicaciones tiene dos alternativas razonables tiene alguna que otra bastante mala que también voy a decir y no se la recomiendo pero ya voy a decirle todo lo que puede hacer porque en fin para ciertas cosas pues a mí me sale la vena analítica por mis estudios y entonces pues trato de ser esquemático quien no esté de acuerdo con nuestras arlas explica quien운ah vosotros escucha a mí me escucha quien a vosotros rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado san lucas 10 16 quien a mi madre escucha a mí me escucha quien a mi madre rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado ¿Acaso no es más que razonable pensar así con respecto a la reina de los apóstoles? ¡Acaso no es más que razonable pensar así! No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la iglesia, la impostura que vive la iglesia en este fin de los últimos tiempos con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. ¡Crean! ¡Sí! ¡Crean los mensajes de Nuestra Señora de HUMBE! Es que vamos a ver cómo muchísima gente se va a asustar. El miedo es un arma poderosísima y como no tienen fortaleza espiritual, como dentro de sí no tienen fe, esperanza y calidad, pues no van a tener las armas para librar ese combate. Se van a ver en un campo de batalla sin escudo y sin preparación. Y así pues lo van a tener muy difícil, van a sucumbir. Yo, claro, como de esto en público no se puede hablar prácticamente en ningún ambiente, ni con la familia, ni en el trabajo así abiertamente, cuando hay varias personas, pues yo lo que sí digo es así un poquito para que quien quiera que vaya cogiendo onda, que viene al hilo de alguna mala noticia económica, en fin, con la sequía, siempre, o del fallecimiento de alguien, ¿no? Pues la gente no es tonta y se da cuenta de que, en fin, la situación está poniéndose fea, rara, ¿no? Y yo lo que digo es que sí, que el futuro... A ver, siempre digo, esto no vende mucho, yo sé que suena a cenizo, en fin, empiezo un poco quedando yo mal, para que ya me anticipo para que no sean ellos los que me dicen cenizo, ¿no? Y también añado, bueno, y la solución, pues yo creo, creo que no va a venir por un golpe de suerte, por dinero, porque alguien te eche una mano. Yo me temo que no, que como va a venir una crisis, pues lo que sí va a servir es tener fe, esperanza y caridad. Mira, digo fe, esperanza y caridad y así no se asustan tanto ni me sacan los dientes, porque si dijera ser buen católico y estar con Jesús y María, ya me muerden, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que si les hablas de que hay que tener fe, esperanza y caridad, como tú sabes que estamos en el 675 y la última prueba de la Iglesia es donde se va a sacudir la fe de numerosos creyentes, es decir, donde te va a vender este falso papa y sus sucesores, quienquiera que sea, lo que te venden, sus sustitutos, lo que te venden es una falsa fe. ¿Tú sabes qué? Lo dice el padre Gobi. Oye, no es que nieguen a Cristo, es que lo que te dan es un falso Cristo. La falsa Iglesia lo que te da es un falso Cristo, una falsa fe. Sí, sí, sí. Es peor todavía. Es el protestantismo llevado a su máxima expresión. Claro. El amigo de Lutero, el amigo de Bergoglio. Pues un paganismo vestido de cristianismo. Exacto. Lo que te quiero decir es que si tú le dices a la gente eso, que hay que tener las soluciones fe, esperanza y caridad, si es una fe falsificada, donde dice todo el mundo bueno, aquí todos nos vamos a salvar, aquí da igual 8 que 80, el pecado no existe, entonces ya me dirás, ¿no? Todo vale, todo vale. Pero no, eso no es fe auténtica. El catolicismo de toda la vida ha consistido en ofrecerte ahora ya la cruz, que la abraces, el sufrimiento, la penitencia, la puerta estrecha, el combate espiritual, el ponerte por delante de los tres enemigos del alma y a cambio de eso te prometo una recompensa a futuro. Claro. Claro, como eso no vende mucho, porque vivimos en la época de la inmediatez, de la recompensa inmediata y no me hable usted de mortificación y de sacrificio, de penitencia, ni de castigo, ni nada de nada, solamente quiero la misericordia, la barra libre del buenismo y el premio y todo el mundo, como decía Bergoglio, ve una gran luz cuando se muere y una felicidad muy grande. Sí, no tiene juicio, o sea, es que no tiene juicio para Bergoglio, tú te mueres y no hay juicio, que es lo que enseña la Iglesia en su catecismo, tú te mueres e inmediatamente vas a tu juicio particular y un juicio, en un juicio te pueden absolver o te pueden declarar culpable, porque tú imagínate un juez que siempre dijera inocente, inocente, pum, pum, inocente, pum, pum, inocente, dirían que ese juez es un payaso, es un pamplinas. Eso no es un juez. ¿Eso qué es? Claro, el juez habrá veces que dirá culpable y condenado, y otras veces dirá, pues, inocente. Es que si no, ¿qué clase de juez sería? Pues no, Bergoglio te dice que todos son inocentes. En fin, pero bueno, yo creo que ya estamos llegando a un punto que incluso creo que, como tú bien me decías, ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir de la Iglesia oficial, es que ya cansa esto. Sí, cansa, cansa, ya está todo dicho. Realmente el trabajo que hemos hecho en el canal... Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9.36, Pero Jesús cumple su promesa de No os dejaré huérfanos, Juan 14.18 Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa Enumbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y bajo la custodia de San José. Enumbe es el antídoto de la Santísima Virgen María contra la ocultación del tercer secreto de Fátima, que trata sobre la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo infiltrado, al servicio de Satanás, no de Jesucristo. Esto es fundamental. No podemos ser ciegos voluntarios porque la Virgen nos lo ha explicado perfectísimamente. Enumbe queda radiografiada la realidad sin máscaras de Jorge Mario Bergoglio y todo su séquito. Estamos blindados contra el misterio Iniquitatis, el 675, que desde el año 2013 está ya operando, operativo, contra la fe de la Iglesia, tratando de destruir esa fe de la Iglesia, de falsearla, llevándonos hacia la apostasía de la verdad. Al precio de la verdad, esta impostura religiosa por medio del gran impostor. Pero enumbe también tenemos que ser conscientes de que la Santísima Virgen María nos prepara para que estemos preparados nosotros para recibir al Señor en su parusía, en el misterio de su parusía, de su segunda venida en gloria. Y nos lo explica, y ha quedado bastante desvelado, nosotros lo hemos entendido, y así lo seguimos y seguiremos explicando. La Santísima Virgen María en su mensaje de 27 de enero de 1971 tiene una identificación plena con la Palabra de Dios y nos insta a que demos a conocer sus mensajes, no porque ella quiera nada para sí, sino porque ella está al servicio pleno de su Hijo y para ayudarnos a la Iglesia a que entendamos este fin de los últimos tiempos. La Santísima Virgen María de Numbé ha tocado todo, absolutamente todo, evangélicamente hablando, pero ayudándonos a entender el contexto que vivimos. Ha hablado de agua, ha hablado de viento, ha hablado de cielo, infierno, purgatorio, eucaristía, demonio, familia, iglesia, penitencia, salvación, camino, verdad, vida, de todo. Hoy vamos a dar un paso más, porque siempre quedan cosas en este pozo sin fondo que es humbe, y por eso hacemos este apéndice 2 con una gran alegría porque la promesa de la Virgen el agua seguirá curando, se cumple, sus profecías y sus promesas se cumplen. Un bes, auténtica, es verdadera y solamente falta que la tomemos en serio. Damos paso a Agustín Aranda. Hola Arturo, muy buenas tardes. Bueno, pues nos disponemos a desarrollar este apéndice, el número 2, para explicar algunos elementos asociados con la parusía del Señor y algunos acontecimientos, algunos detalles de los mensajes que dio Nuestra Señora a la Virgen Pura y Dolorosa que acontecerán en los tres años y medio finales de la Gran Tribulación. Porque a medida que hemos ido profundizando, pues hemos ido percatándonos de ciertos matices que tal vez no hubiéramos explicado bien o que incluso nosotros mismos hemos ido descubriendo con el estudio. Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, bueno, este apéndice pues aproximadamente va a tener unos cuatro puntos, cuatro apartados que vamos a ir pues desglosando. El primero es abordar el significado que tienen elementos tan teológicos como son la luz y el viento. Estos elementos, Dios es luz, así se dice en el Evangelio de San Juan, Dios se manifiesta como un viento. En el primer libro de los Reyes, versículos del 9 al 15, pues el profeta Elías estaba apesadumbrado por la conducta de los israelitas y Yahvé se manifestó a él a la tercera. No de forma violenta, cuando pasó aquel huracán violento, ahí no estaba Yahvé, no con el temblor de la tierra, es que todos son prefiguraciones de lo que va a pasar en la Gran Tribulación, sino que finalmente Yahvé se le manifestó a Elías con un susurro, en una brisa suave, ahí sí estaba Dios. Antes no, aunque aparentemente también era una manifestación de Dios para su elegido, para su profeta Elías, pues lo primero que sucedió, el huracán y el temblor de la tierra, pero no, no iban por ahí los tiros. Pues algo así, muy parecido, porque Dios no se muda, Dios es el mismo, es lo que nos encontramos profundizando en los mensajes de Umbe y lo vamos a explicar hoy. En el segundo apartado veremos una conexión muy nueva y pensamos que muy trascendental entre el capítulo 14 del Evangelio de San Juan y un mensaje, el del 19 de septiembre del 71, que nos dio la Virgen pura y dolorosa. Es una maravilla cómo están conectados, cómo la Virgen confirma las palabras de su divino Hijo y lo traslada al contenido de los mensajes que nos dio en Umbe para toda la humanidad. En segundo lugar, pues vamos a ver dos mensajes que ya sí son específicos para los tres años y medio finales de Gran Tribulación, porque el anterior al que me he referido, el que está vinculado con el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, lo asociaríamos a la primera parte de la Semana de Tribulación. Es decir, los que ya han seguido esta serie, pues, entre el aviso, que sería el vengo por mis hijos, y la abominación de la desolación o punto medio de tribulación, donde se produciría el vengo por toda la humanidad, bueno, pues, nosotros entendemos que el Señor en el capítulo 14 de San Juan y la Virgen, en este mensaje del 19 de septiembre, nos están hablando para ese momento intermedio entre una venida y otra. Bueno, y como decía, los dos últimos puntos de esta catequesis, pues, versarán sobre los mensajes, vamos a explicarlos, del 15 de noviembre del 72, un mensaje específico y final ya prácticamente para comprender la gran tribulación, los tres años y medio finales, y el último mensaje, el de despedida de nuestra madre, el 8 de diciembre, el día de la festividad de su Inmaculada Concepción, año mariano de 1988, decretado por San Juan Pablo II. Bueno, pues, en ese día de ese año mariano, la Virgen quiso, pues, despedirse dando una información que hasta nosotros mismos, pues, bueno, quizá por aquello de que era ya el último mensaje y parecía que ya, dicho vulgarmente, estaba todo el pescado vendido, pues, no habíamos reparado, pero sí, no hay, en un menú hay absolutamente nada que sobre, nada de relleno, nada superficial. Cierto es que hay algunas partes, pues, más encriptadas, que dan más la clave para entender los acontecimientos y situarlos en la línea de tiempo, pero en general es como en los evangelios, no hay palabras de más. El Señor no se enrolla, dicho vulgarmente, como sí hacemos los hombres. Dice las palabras exactas en el modo adecuado a la audiencia elegida para que reciba el mensaje, a veces, pues, en fin, de forma encriptada, como cuando hablaba en parábolas, otras veces en privado, a sus discípulos, pero todo es perfecto. El verbo de Dios, como ya podemos imaginarnos, lo hace todo con una perfección, en cantidad, en contenido, en forma, en tiempo, en momento y en lugar, y en orden perfectos, insuperables. Pues su madre, igual. Lo que pasa es que nuestro razonamiento es discursivo, no somos ángeles, no lo captamos todo a la primera, y de primera, pues, muchas veces no somos capaces de extraer ese contenido. Además de que también el fruto del estudio, pues, se va dejando notar a medida que avanzamos. De primeras uno, pues, mira los mensajes como las vacas miran al tren. Ven pasar el tren y las vacas, pues, no saben eso de qué va. Bueno. Bueno, también quería yo decir, Agustín, si me permites, en el tema de los siete últimos años, hay siempre mucha, en esto, bastante, a ver cómo podemos decir, discusión, opiniones, formas de ver, de entender. Al final, es lo de siempre. Estamos hablando de interpretar, interpretar lo que nos dice la palabra de Dios y demás, y las profecías públicas y privadas, etcétera. Pero que, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esos últimos siete años? Lo que sí sabemos seguro es que los últimos tres años y medio, el inicio de, digamos, porque dividimos entre la tribulación de los tres años primeros y medio, y los tres últimos y medio, que sería ya la gran tribulación, a partir de que se quita la supresión del sacrificio perpetuo, eso ya sí que es indiscutible, que a partir de ahí arrancan los tres años y medio, y que ahí es donde ya, pues, no nos vamos a confundir, ¿verdad? Efectivamente, porque, como tú bien dices, el día que nadie sabe, se tiene que referir al inicio de los siete años, por pura lógica, porque al final de esos siete años y del reinado del inicuo, o a la mitad, ya será más fácil llevar la cuenta. Sí. Es decir, que, por definición, el Señor quiere que estemos preparados para el inicio de la tribulación, para el aviso, para la iluminación de las conciencias, para su venida oculta para elegidos. Y vamos a empezar a explicar ya este primer punto, los requisitos y cómo interpretar la luz y el viento en el contexto de los mensajes de la Virgen de Umbe. Bueno, pues, vamos allá. En los mensajes de la Virgen de Umbe se habla de unos dignos. Unos dignos. Los dignos... Voy a citar una relación de conceptos que van todos ligados entre sí, como si fueran los vagones de un tren. No van desconectados. Van todos en el mismo lote, por decirlo así. Los dignos, que tienen una luz... Por tanto, como tienen esa luz, porque están en gracia, ven, serán capaces de ver a Dios, no sufrirán, están abrazados a la cruz, viven ya su tribulación particular de forma mística, en muchos casos. Claro, son personas que están vivas, porque si estuvieran muertos, evidentemente ya estarían o en el cielo o en el purgatorio a punto de salir. Pero estamos hablando de personas vivas. La segunda venida es para vivos. Y que le expliquen a Benedicto si no sufrió tribulación en los diez años que estuvo allí encerrado en el Vaticano tras el golpe de Estado. Menuda tribulación. Martirio blanco. Y muchas veces, claro, hablar de esto sin haberlo pasado puede sonar a frivolidad, porque nosotros no somos mártires de sangre ni de momento somos dignos de autodenominarnos mártires místicos. Pero, claro, puede ser más duro ser mártir blanco que ser mártir de sangre, porque mártir de sangre en un momento dado te asesinan, te cortan la cabeza o te cae una bomba o te ahorcan, bueno, pues ya ha terminado tu sufrimiento. Pero el martirio blanco puede ser muy prolongado en medio de incomprensiones, de burlas, de rechazos, de amenazas, de exclusiones, la exclusión social de la que hablaba Benedicto. Si es que Benedicto iba por delante. Él habló de programado olvido, se está cumpliendo, de exclusión social, de que llegaría un tiempo en el que las dos iglesias al final se separarían, porque cuando él lo dijo estaban entremezcladas y ya prácticamente esas dos fases, como si fueran dos productos químicos, se están separando. Bueno, continuamos. Hemos dicho, luz, dignos, ven a Dios, nos sufrirán, nos sufrirán cuando llegue el momento de las venidas del Señor, porque como ya están sufriendo ahora, pues claro... Para un momento, para un momento, matiza, matiza para que no nos acusen, es que lo decimos siempre, pero hay que estar constantemente matizando para que luego no tergiversen, no tergiversen nuestras explicaciones. Nosotros hablamos de una sola segunda venida por fases o etapas, pero segunda solo para todos. Explícalo, porque luego van diciendo por ahí cosas que nosotros no decimos. La parucía del Señor o segunda venida es única para cada persona viva, porque no se puede considerar segunda venida del Señor ni la muerte, no porque no lo sea, sí lo será, pero no es el asunto de la escatología, ni la santa misa, porque claro que sí viene el Señor, evidentemente, pero no estamos hablando de esas venidas. Cada vez que realizamos un acto de amor con el prójimo, también se lo estamos haciendo a Cristo, pero nadie en su sano juicio contará como que eso es una venida del Señor, cada vez que ayuda al prójimo o lo ama. Es decir, aquí las venidas del Señor son venidas reales y los dignos lo verán, lo verán con sus ojos, pero no dentro de sí como una sensación, no, no, que lo verán. Sí, pero cuidado Agustín, que van diciendo, me han contado a mí que van diciendo que hablamos de tres parucías, lo cual es una barbaridad, en ningún momento hemos dicho nada de eso. No, no, la parucía es única, lo que pasa es que tiene varias fases porque según sea el estado del alma de la persona, pues así se encontrará por las buenas o por las malas antes o después con el Señor. Exacto. Ya está, así todo el mundo se va a tener que ver con Jesucristo, claro, o en su muerte o si no muere, porque nos estamos refiriendo a los vivos, pues cuando llegue el Señor, lo que pasa es que en esas dos primeras etapas de la parucía que son ocultas, solamente los dignos, los que tienen luz, los que viven abrazados a la cruz, los que no sufrirán, los que notarán un viento que será un soplo cálido, suave y muy agradable y no como los demás, que serán achicharrados y abrazados por un viento ardiente y muchos morirán. Bueno, pues esos lo verán en esas venidas ocultas, son pocos, estadísticamente son pocos, claro que sí, y habrá una fase final de la parucía que será el juicio de las naciones donde todo el mundo quiera o no quiera un buen o malo musulmán católico judío, ¿verdad, Señor? El que lo espera y el que no lo espera, eso es para todos absolutamente que eso es así, obviamente, sin embargo, en estas dos primeras etapas que decimos, solamente el que lo esté esperando y el que crea que lo puede llegar a ver en esos momentos, en esas venidas ocultas, es el que para él, por gracia de Dios, porque Dios lo elegirá o determinará que bueno, que esta persona sí, pues entonces sí lo podrá ver y ya está y por gracia de Dios será arrebatado, preservado y para esa persona será la parucía en ese momento, la vivirá en ese momento, la única parucía que es para todos, eso es lo que nosotros hemos dicho y redicho y volvemos a a explicar porque es que lo que no queremos es que tergiversen, manipulen y cambien la forma de nuestras explicaciones. Nosotros eso es lo que entendemos fruto del estudio de los mensajes de la Virgen de Humve y una vez que ya lo hemos entendido nosotros si queremos ser fieles a la Virgen de Humve no podemos asustarnos y dar un paso atrás y decir que no lo explicamos de esa manera porque nos van a caer críticas y garrotazos por todos los lados, pues mira, si nos caen, que nos caigan. Incomprensiones. Sí, incomprensiones, porque así lo entendemos y añado a esto que si alguien no está de acuerdo con nuestras explicaciones tiene dos alternativas razonables, tiene alguna que otra bastante mala que también voy a decir y no se la recomiendo, pero ya voy a decirle todo lo que puede hacer porque, en fin, para ciertas cosas pues a mí me sale la vena analítica que es por mis estudios y entonces pues trato de ser esquemático. Quien no esté de acuerdo con nuestras explicaciones parusíacas basadas en los mensajes de la Virgen de Humve puede hacer dos cosas. Una, salir públicamente y explicar de forma sólida, digo sólida, otra u otras explicaciones alternativas razonables que encajen con los mensajes para todos los textos que la Virgen dio y para todos los fenómenos místicos sobrenaturales que sucedieron. ¿De acuerdo? Si no estás de acuerdo con algo porque crees que es mentira pues venga, adelante, sal y da tu versión. Esa es la primera que sería razonable. No lo ha hecho absolutamente nadie. La segunda, salir con valentía públicamente y decir yo, fulanito, como me llame, digo que las apariciones de la Virgen de Humve son falsas. Bueno, pues que lo diga, claro, al decir eso, en fin, lo va a tener muy difícil porque, claro, como ya hay cinco profecías cumplidas y además también tendrá ya de propina que añadir las de Prado Nuevo porque las de Prado Nuevo abundan en esto de los arrebatamientos antes del juicio de las naciones. Además, de una forma muy literal, muy exageradamente clara, vamos. Muy literal. Entonces, esas son las dos opciones que tienen. Luego hay otras que son bastante malas también que serían decir, bueno, pues yo es que no me creo esta parte de la Virgen. Es decir, a mí yo amo a la Virgen, yo le rezo, yo voy de romería, pero yo esto de los mensajes de la Virgen y de las apariciones y los milagros no va conmigo, bueno, pues entonces esa persona no estará autorizada para enmendarnos a nosotros la plana porque si de esa parte Mariana no quiere saber nada, encima no va a salir a refutarnos, ¿no? Y luego hay otra que también es bastante absurda, bastante mala, que sería la de decir y también la habría de aplicar a la Sagrada Escritura y al discurso escatológico del Señor, sería el modernismo, como nuestros competidores vaticanos, estos que nos han salido, que no, es que resulta que la Virgen no puede hablar de castigos, no puede hablar de fin. De nada relacionado con el fin de los últimos tiempos, ni con el apocalipsis, ni nada que sea crítica de la Iglesia, de la falsa Iglesia dentro de la Iglesia, etcétera. Claro, exactamente. Es lo que ellos han dicho. Es lo que ellos han dicho. Sí, sí, tendría que posicionarse del lado del modernismo más recalcitrante. Entonces, pues claro, si no hacen ninguna de las cuatro, la única que tendría cierta gallardía sería la primera, pero claro, eso es todo un reto, sinceramente. No quiero yo parecer pretencioso, pero salir a la palestra a estas alturas a echarnos un pulso y ganarnos en el terreno específico de UMBE, no se lo recomiendo porque pueden ir a por lana y salir esquilados, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, aún así, si alguien se atreve, lo digo porque nuestros compatriotas del norte de España pues siguen manteniendo en su libro, avalado por el Obispado de Bilbao, que Juan Pablo II era injusto, que Pablo VI era violento, que la niebla ya se produjo en el año 2001 cuando derribaron las Torres Gemelas, que el viento ardiente se produce por el cambio climático y la subida de las tempesturas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede tener esa, bueno, pues nada, esa desfachatez? No sé cómo calificarlo, pero es brutal. Todavía no se han enterado lo que significa injusto en términos bíblicos. Pues es que el libro de los fieles de UMBE está lleno de interpretaciones bastante irrisorias. Incluso el otro día nos llegó una información de que parece que hicieron un amago y se arrepintieron de publicar un opúsculo, un libro que en el colmo del cinismo llamaban Traición a la Virgen de UMBE y hacían referencia a un vídeo que al nuestro, al que ni siquiera se llamó UMBE1, que se publicó en mayo del 21, pero parece que han retirado el libro, cosa que, en fin, yo me alegro porque... Sí, ese librito de 50 y tantas páginas lo publicaron a mediados de 2022, es decir, cuando nosotros les descubrimos su jugada y empezamos a hacer vídeos pues criticándoles, diciendo que habían traicionado a la Virgen y nosotros como seguíamos insistiendo que nuestras interpretaciones se atribuían a Bergoglio, pues entonces ellos con tal de defender a su papa de todo esto, de estas interpretaciones, pues decían que éramos nosotros los que traicionábamos a la Virgen al interpretar que la Virgen se refería a Bergoglio como falso papa, como injusto, violento, etcétera. Sí, nosotros además yo creo que hemos sido bastante benignos con los fieles de UMBE al citar su libro y lo que ellos escriben en la página que contiene las diapositivas que están muy bien, las diapositivas son lo mejor porque además en las diapositivas están al 99% los mensajes y las visiones, no han incluido sus absurdas interpretaciones esas las incluyen a pie de página por tanto yo cuando entro a la página virgendeumbe.org únicamente veo las diapositivas lo demás prácticamente no me interesa bueno y cuando restituyeron los mensajes dijimos que sí que se comprara el libro pero claro a medida que avanzamos ahora volvemos a decir que no porque no es suficiente con que mantengan la literalidad de los mensajes y van acompañados de forma absurda esquizofrénica de unas explicaciones que nadie entiende así que no recomiendo que se compren el libro de don Emiliano Tricio sino que se descarguen únicamente las diapositivas o desde tu canal de Telegram el archivo que contiene todo se puso en contacto con nosotros una persona pero la verdad que no he vuelto a saber de ella que decía que quería editar un librito con nuestras explicaciones en fin si ve este vídeo pues animamos a que sí a que lo haga para terminar con este inciso este excursus tú me puedes explicar por qué hay tantos católicos que están verdaderamente saltan a la yugular para defender a toda costa a Bergoglio pero a toda costa y sin embargo no se inmutan ante sus blasfemias y herejías tan hirientes tan terroríficas eso les da igual ¿cómo lo puedes explicar tú eso? porque no profundizan no analizan no son coherentes se quedan en la superficie es que el cristianismo no puede basarse en quedarse en la superficie si te quedas en la superficie y solamente miras el crucifijo sin más entenderás poco entonces hay que profundizar tenemos además de la fe la razón hay que observar hay que leer hay que estudiar hay que hacer un trabajo claro pero ese trabajo a veces no es fácil puede ser que no encuentres los resultados que te hubiera gustado encontrar claro pero es que por ahí pasaron todos los cristianos desde los primeros los discípulos tuvieron que ver cómo a su maestro lo apresaban y lo crucificaban a ver ya les hubiera gustado que hubiera sido de otra manera pero las cosas son como son entonces pues es por eso por falta de estudio y porque como esto es algo nuevo aquí a todos nos gusta pensar que ya dominamos algo no aquí no se no se domina nada aquí el único que domina y que tiene la última palabra es Dios nosotros tenemos que ir aprendiendo si nos llamamos discípulos cómo vamos a plantarnos y decir que ya hemos terminado de aprender que parece que es lo que algunos hacen a ver en ciertas cosas sí la iglesia ya ha cerrado temas y herejías en fin que no hay que volver a reabrir ¿verdad? pero en estos temas de los últimos tiempos a los que nos estamos acercando es de pura lógica que todavía haya detalles y matices que no se hayan conocido ni se hayan puesto por escrito con la bendición de la iglesia y que por eso no están ni aprobados ni rechazados es normal que no estén ni una cosa ni otra ¿no? bueno bueno pues entonces vamos a explicar ¿no? los mensajes de Umbe en el del 9 de agosto del 69 esta familia vio las tres iluminaciones que se corresponden a las tres fases de la parusia y después notaron un soplo cálido suave muy agradable bien ahora nos vamos al mensaje del 6 de julio del 71 mensaje que nosotros situamos en la mitad de la gran tribulación allí la virgen estableció tres grupos de personas los que no aman a dios sufrirán mucho esos son los que irán a la gran tribulación pero en muy malas condiciones espirituales los que tengan fe no sufrirán que serán puestos a la izquierda de la virgen y a pesar del viento no se les mueve ni un cabello esos son los arrebatados y los que sufran juntamente con la virgen y tendrán alegría esos sí irán a la gran tribulación porque no todo el que vaya a los tres años y medio finales de gran tribulación es que sea muy malo evidentemente claro que no evidentemente y esta digamos que es la última gran profecía que falta por cumplirse la virgen ¿verdad? si esta falta es que todavía falta tiempo para esto porque no ha llegado el aviso y si estamos situando esto en la mitad de la semana pues pueden quedar pues en fin cuatro o cinco años o los que Dios disponga ¿no? voy a leer la visión la visión es muy interesante dijo Felisa la virgen puso a su izquierda a los que la aman a pesar del gran viento que vendrá las pasiones no sufrirán y ni siquiera se les mueve un cabello son bien parecidos pero será un grupo muy pequeño a los que no aman a Dios los vi a su frente estos se escapan y los arrastra el viento sufrirán muchísimo este grupo es muy grande es un gran número de millones de hombres que padecerán tormentos horrorosos y parecen monstruosos bueno pues aquí el viento que es una manifestación de Dios pues según sea este el estado del alma de cada persona pues los efectos serán unos u otros pondremos un ejemplo que todo el mundo entenderá si en una fila para ir a recibir la santa comunión una persona está en gracia que esté en gracia no significa que sea santa porque puede comulgar si tiene algún pecado mortal o la pena ontológica fruto de haber confesado algún pecado mortal sin la debida y perfecta contrición solamente con atrición pero está en gracia de Dios bien y recibe la santa comunión el cuerpo de Cristo será motivo de santificación para esa persona le dará vida lo unirá más a Cristo pero amigo si en esa misma fila va a comulgar a alguien que esté en pecado mortal recibirá de las manos del mismo sacerdote que le dio la comunión a la primera persona recibirá según san pablo su propia condenación la recepción sacrílega de la comunión en pecado mortal es motivo de muerte y condenación es decir pero Dios es el mismo a ver el sacerdote cuando consagra consagra todo todo el pan sin levadura evidentemente todo es cuerpo de Cristo el sacerdote no hace distinción de a ti te doy el que te salva a ti te doy el que te condena no es la persona el estado de su alma la que produce esa separación esa división esa clasificación y si fíjate perdona que me estaba recordando ahora lo que contaba el padre contardo el director espiritual del vidente de Peña Blanca que él contaba que él allí durante las apariciones en el monte de las apariciones celebrando misa y después dando la comunión a algunas personas él sin darse cuenta no le daba la comunión porque dice que era San Miguel quien le estaba guiando para que no diera la comunión a los que estaban en pecado mortal tremendo claro efectivamente bueno pues aquí los que sean dignos tendrán esa luz y como tienen esa luz podrán ver a Dios pero fíjate que cuando llegue el aviso en el mensaje del 22 de junio del 71 se descompondrá la cruz durante cuatro horas se producirá un resplandor cegador y los que son de la oscuridad de las tinieblas sufrirán muchísimo porque como son de la oscuridad y de las tinieblas toda esa luz de Dios les hará ver sus pecados su suciedad su miseria su blasfemia sus impurezas sus idolatrías sus mentiras y sus maldades ¿no? y claro que van a sufrir muchísimo y no van a poder no son dignos de ver a Dios ¿cómo vas a ver a Dios en ese estado? si ya en las bienaventuranzas en el sermón de la montaña el Señor dijo bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios si eres sucio de corazón no vas a ver a Dios entonces la luz y el viento de Dios tendrán un efecto muy diferente según el estado del alma de cada persona por eso la parusia es por fases y luego ya en la última fase que será el juicio de las naciones ahí ya habrá cabras y ovejas es decir todo el mundo verá al Señor pero los que se han purificado y sigan vivos y hayan superado la gran tribulación notarán ese soplo cálido agradable el Espíritu Santo es decir Dios porque aquí por supuesto que nadie piense que el Espíritu Santo el viento viene por un lado el Señor por otro y la Virgen por otro no son las mismas venidas para todos para la Santísima Trinidad y la Virgen está con la Santísima Trinidad entonces lo que pasa es que se manifiesta así el Espíritu Santo Dios pues como un soplo suave muy agradable como nos habla el libro de los reyes al profeta Elías pues aquí es lo mismo es exactamente lo mismo la parusía es la liberación de todo aquel Hijo de Dios que le está esperando al Señor es que es así de evidente y al que no le está esperando pues imagínate este ritmo sí y recuerda también Arturo que cuando la Virgen vino y secó el perejil y al irse pisó el mimbre y lo secó en esas plantas que simbolizan a los reprobos a los que morirán de impresión a los que sufrirán muchísimo a los que son arrastrados por las pasiones porque en el reinado del anticristo van a gobernar las pasiones las tres concupiscencias del hombre van a tener rienda suelta contra Dios los demonios estarán sueltos bueno pues en esos momentos van a morir muchos y la Virgen dejó un polvo blanco perdona y van a morir por pura misericordia del Señor porque si se los lleva más tarde el castigo va a ser todavía peor porque el Señor se lleva a cada uno en el mejor momento tanto para su salvación como para su condenación así es pues la Virgen quiso dejar un polvo blanco sobre el perejil y sobre el mimbre que se secaron como una señal material de lo que es la luz a ver la luz es bueno los que hemos estudiado física pues sabemos que está el principio de incertidumbre la dualidad onda partícula y entonces pues la Virgen ha querido que la naturaleza ondular de la luz quede reflejada de forma material al secar el mimbre y el perejil con una maldición es decir que quede constancia de que aquí va a haber algunos que se van a secar los que sean perejil y mimbre que además son las verduras o las plantas las menos productivas las que tienen espinas las que regalan en el mercado en fin dentro de de ese mundo botánico o de lo que esta santa familia tuviera allí en en la finca forestal pues sería lo más prescindible el mimbre y el perejil porque tenían otras verduras tenían manzanos en fin y eso a eso no lo secó la Virgen bueno pues ahora vamos a pasar si te parece Arturo al mensaje del 19 de septiembre del 71 se me apareció la Virgen y le dije señora que feliz soy contigo ella me dijo dime madre que digna soy yo así se lo dije y me respondió yo que te hablo soy la madre de Dios el que me sigue no caminará en la oscuridad vuestros pasos y vuestro camino los iluminará Dios vengo por toda la humanidad concedemos la salvación orad penitencia estoy dando los últimos avisos pasarán muchas catástrofes orad y pedid a mi hijo que vuestro cuerpo es casa de Dios que está lleno de luces los que te siguen son mis hijos que te aman en la casa de mi hijo hay muchas estancias voy a preparar sitio algún día volveré y te llevaré para que donde esté yo estéis también vosotros si me amáis como hasta hoy os alegraréis tú no dejes de venir a este lugar bueno pues este riquísimo mensaje que además recuerdo que en una ocasión por falta de tiempo nos lo saltamos parece que hasta la virgen quiso que nos lo saltáramos para que hoy lo explicáramos con más profusión es riquísimo y nosotros lo vinculamos cualquiera lo puede comprobar con el capítulo 14 del evangelio de san juan el teólogo el águila vamos a destacar varias cosas hemos dicho que este mensaje lo situamos antes de la mitad de la semana antes de la abolición del sacrificio perpetuo antes de los tres años y medio finales donde ya pues toda la ira de Dios se desarrollará con los juicios castigos apocalípticos en el reinado final del iniquo ¿no? pues tú sabes que no le llaman ira de Dios algunos sí, sí pero es que luego lo vamos a explicar por eso he querido decir que esos tres años y medio finales serán la ira de Dios bueno pero vamos a centrarnos ahora por parte por parte vamos a destacar varias cosas del mensaje la vidente Felisa dijo señora que feliz soy contigo y no porque se llamara Felisa ¿verdad? sino que ella era feliz porque estaba con la virgen y la virgen le dijo dime madre que digna soy yo es decir que parece que la virgen me recuerda al pasaje evangélico cuando le dijo el señor a los discípulos no estéis alegres porque se os someten los demonios estad más bien alegres porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida pues la virgen dice me parece muy bien que estés feliz conmigo pero como podrán decir algunos que se van de romería le rezan el rosario muy bien eso hay que hacerlo por supuesto y sentimos felicidad y la virgen se alegra pero la virgen pide algo más la virgen pide que seamos dignos no solamente que nosotros nos sintamos felices fíjate la primera lección teológica de nuestra madre lo importante es ser dignos no solamente ser felices con la virgen como muchos son pero que no quieren saber nada de umbe y son muy felices con la virgen ¿vale? pero no se creen los mensajes de umbe ni saben a dar otras explicaciones alternativas ni tienen la valentía de decir que son falsos bueno y ahora viene la virgen y enlaza perfectamente sus palabras no en el mismo orden porque claro hay que trabajarlo y esto ha quedado oculto creemos que hasta ahora con el capítulo 14 de San Juan por ejemplo en el capítulo 14 de San Juan en el versículo 30 dice el señor que llega el príncipe de este mundo dice ya no hablaré muchas cosas con vosotros porque llega el príncipe de este mundo igual que su madre ya la virgen cuando se inicia la gran tribulación ya habla poco porque ya lo principal lo ha dicho antes sigue hablando porque ella también sigue sufriendo y guardando al pequeño resto es la mujer que se retira al desierto y entonces en el mensaje del 19 de septiembre dice la virgen pasarán muchas catástrofes es decir que ya está coincidiendo con que llega al príncipe de este mundo primera conexión que hemos visto otra conexión dice la virgen los que te siguen a Felisa y a los que tratamos de seguir a Felisa que somos nosotros son mis hijos que te aman el amor no puede faltar a ver sin amor no hay nada la caridad es lo primero y el señor dice en el versículo 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ame será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él el amor es lo fundamental hay que amar aun en medio de las tribulaciones al que te persigue al que se ríe de ti al que no te ayuda esto es para santos y para héroes pero amigos es que viene la convocatoria para librarnos de la gran tribulación merece la pena amar a fondo perdido pero es que ellos no quieren librarse de la gran tribulación ellos están deseando vivir la gran tribulación porque dicen que eso es lo que es ser cristiano lo que es vivir la pasión de cristo etcétera etcétera pues eso es porque aman poco aman poco y creen poco tienen poca fe poca caridad y poca esperanza claro están comprando todas las papeletas para ir a la gran tribulación sí nosotros vamos a tratar de no ir o por lo menos si vamos que estemos con la virgen sufriendo con alegría porque hay formas y formas de ir bueno dice la virgen el 19 de noviembre perdón perdón de septiembre 19 de septiembre día de la salette por cierto buenísimo día de la salette 19 de septiembre de 71 en la casa de mi hijo hay muchas estancias voy a preparar sitio algún día volveré y te llevaré atento ahora cambia al plural para que donde esté yo estéis también vosotros no le dice tú feliza no vosotros cambia mira el cambio que hace la virgen y el señor dice en san juan capítulo 14 versículos 2 y 3 en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no os lo habría dicho porque voy a prepararos un lugar y cuando haya ido y os haya preparado un lugar volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros pero ahora arturo mira podemos pensar bueno el señor estaba hablando a sus discípulos efectivamente pero nosotros aquí vemos tipo y antitipo el señor literalmente no cumplió en sus discípulos eso de cuando yo resucite vendré bueno ascenderé al cielo prepararé un sitio y volveré a por vosotros no por qué porque ellos tenían que desarrollar su misión tras pentecostés cómo va a venir el señor a llevárselos al cielo nos hubiéramos quedado sin iglesia de hecho los discípulos no fueron arrebatados murieron todos todos fueron a la tumba uno de una de forma fueron mártires de de sangre y san juan de forma mística ¿no? mártir místico entonces ¿a quién se refiere el señor? porque si no estarían cumpliendo su palabra volverí y os llevaré se refiere a nosotros a los que amemos a los que creamos en su palabra guardemos un mandamiento seamos dignos tengamos luz y entonces a los que estemos vivos cuando sea su segunda venida a esos pues nos tomará porque tanto la virgen como el señor hablan de alegría hombre si nos va a meter de cabeza la gran tribulación a que seamos arrastrados con el iniquo hombre menudo alegría ¿no? y dice la virgen el 19 de septiembre del 71 os alegraréis dice si me amáis como hasta hoy os alegraréis si ella dice que nos alegraremos y que viene a por nosotros además de que en la visión del 6 de julio del 71 pone a unos pocos a su izquierda a quienes no se les mueve ni un cabello por el viento eso es que son arrebatados evidentemente y dice el señor en el versículo 28 habéis oído que os he dicho me voy y volveré a vosotros si me amar si me amarais os alegraríais de que me fuera al padre y dice porque el padre es más grande que yo alguno también se escandalizó de las palabras del señor mira mira el padre es más grande que yo cuando yo seguía al teólogo fortea hace muchos años que dejé de seguirlo evidentemente porque sigue teniendo por papa a Bergoglio pero yo recuerdo allá por el año 16 o 17 que el teólogo exorcista español José Antonio Fortea muy mediático pues explicaba que este versículo había supuesto un quebradero de cabeza para muchos teólogos cuando el señor dijo porque el padre es más grande que yo pero bueno se explica fácilmente si se entiende que el señor aún no había sido glorificado entonces hasta ese momento que no había pasado por su bautismo de sangre y no había completado su misión pues todavía no había sido glorificado en fin ahí se acaba la cuestión y no damos paso al arrianismo de que el padre es mayor que el hijo para quien quiera entender claro quien no quiera entender pues hubiera sido sería arriano en su momento que por cierto en este mes de mayo hemos celebrado el día 2 de mayo la festividad de San Natanasio que junto con San Hilario de Poitiers esos dos hombres se partieron la cara contra toda Europa recibieron excomuniones burlas persecuciones destierros y no los entendía nadie porque de repente Europa se volvió arriana oye pues menos mal que perseveraron porque si no hubiéramos terminado allí el catolicismo ya exacto lo que pasa que eso hay cosas que en el momento no se entienden pero que no se entienden en el momento no significa que estén mal y la verdad no es cuestión de mayorías desde cuando la verdad la iglesia católica ha sido cuestión de mayorías jamás Cristo murió con cuatro gatos en minoría absoluta así es San Juan 14 versículo 3 es clarísimo como tú lo has leído volveré cuando haya ido y os haya preparado un lugar volveré y os tomaré conmigo el volveré está hablando de la segunda venida claro de la parusia y os tomaré conmigo el tomaros conmigo os tomaré conmigo está también referido a esos pasajes del evangelio que toda esta gente que nos combate no es capaz de explicar eso de uno será dejado el otro será tomado eso no lo explican eso como si no existiera claro y fíjate Arturo el versículo 6 de los más conocidos una maravilla del evangelio del capítulo 14 de San Juan les dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí pues que fue el evangelio del pasado domingo pues la virgen habla de camino verdad y vida no en ese orden pero lo dice todo en el mensaje del 19 de septiembre porque dice camino ella habla de que el que me sigue no caminará en la oscuridad vuestros pasos y vuestro camino los iluminará Dios está hablando o no está hablando de camino ahora viene la verdad dice yo que te hablo soy la madre de Dios si es la madre del verbo encarnado el sagrario perfecto inmaculado que contiene al verbo y a la verdad como no va a ser ella la verdad evidentemente que sí y la vida ella se está declarando corredentora el 19 de septiembre del 71 porque dice concedemos la salvación es la vida la vida lo contrario que la falsa iglesia que además de promover en fin otras soluciones punzantes etcétera etcétera pues no lleva a la gente a la vida la lleva a la muerte bueno pues eso es lo que nosotros hemos visto trabajando el mensaje del 19 de septiembre de 71 y comparándolo con el capítulo 14 de San Juan una auténtica maravilla damos gracias a Dios porque hemos podido ver esta conexión que hasta donde yo sé pues había permanecido oculta y ahora ya pues entendemos del todo en plenitud ¿no? a mí me encanta esa expresión del señor volveré y os tomaré conmigo 15 de noviembre de 1972 primera parte estando en la cocina echando cebolla a las patatas se me apareció la virgen y le dije ¿qué quieres madre? me dijo hija mía escucha bien sé fuerte en la fe como si fueras una niña velaré y siempre estaré a tu lado me has pedido una señal para que crean todas tus palabras el agua seguirá curando han visto creyentes e incrédulos hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad entera soy vuestra madre y mi hijo altísimo jesucristo si no cambian como dios espera ocurrirán en un instante y estarán en terror verdaderos cristianos de mi hijo jesucristo oración y penitencia se está acercando el castigo no te digo ni hoy ni mañana pero se está terminando el siglo 15 de noviembre de 1972 segunda parte la virgen continuó diciendo los más altos cargos provocan la ira de dios no se hace caso de los mensajes pero ocurrirán cosas que no podrán estudiar los científicos ni la humanidad entera los que lleven un poco de agua o un objeto pasado por esta agua serán protegidos del enemigo e iluminados dile al hermano Uribarri que los rosarios los lleve al pozo de la casa forestal de monte de Umbe y los sumerja en el agua los doy por besados bien bueno pues nosotros este mensaje lo situamos en los años de gran tribulación en los tres años y medio finales ya la virgen dice hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad entera no dice vengo por toda la humanidad ya pasó ese tren pero se sigue dirigiendo a la humanidad entera es que aquí los tiempos verbales son fundamentales y los matices porque parece todo lo mismo pero no lo es ni el contexto ni las palabras ni si está hablando en presente o en futuro es que claro por eso por eso hay que trabajarlos porque si los lees sin más no te enteras entonces dice hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad entera y dice que se está acercando el castigo claro el castigo de Garamandal hizo milagro y castigo pero la parte que más nos puede ayudar a entender que es la ira de Dios que ya decimos nosotros que no es únicamente no son únicamente los tres días últimos de oscuridad no ni el fuego que cae del cielo no eso es parte eso va a ver eso es parte de la ira de Dios igual que la gran tribulación es parte de la pasión de la iglesia nos ratificamos en que la iglesia ya está en su sábado santo la parte principal del sábado santo serán los siete años de reinado y de gobierno único mundial pero todavía no han empezado vale pero ya la pasión de la iglesia comenzó pues seguramente desde que Benedicto en el año 2005 pidió que rezáramos por él para que no saliera huyendo delante de los lobos que era una pasión digamos de la parte más suave como el jueves santo nuestro señor claro ya estaba sufriendo en la última cena allí se turbó su espíritu pero bueno la parte más dura fue la que vino desde Getsemanía en adelante evidentemente así es bueno pues dice los más altos cargos eclesiásticos por supuesto la falsa iglesia la gran ramera apocalíptica provocan a ver provocan es presente provocan no provocarán al final provocan durante los tres años y medio de gran tribulación no se hace caso de los mensajes vamos está relacionadísimo el ignorar humbe y para eso sale el comité anti humbe que han creado Vaticano para que se ignoren estos mensajes y no se les haga caso y la mayoría pues los tengan por falsos y dice la Virgen pero ocurrirán y ahora habla a futuro a ver primero dice provocan presente durante los tres años y medio la ira de Dios y luego dice la Virgen pero ocurrirán si esto fuera únicamente para los tres últimos días de fuego como nos dice San Pedro el primer papa en su segunda carta pues ya poco tiempo tendrían de provocar la ira de Dios y cometer maldades porque es que ya hay muy poco tiempo y luego dice ocurrirán cosas pues lo mismo que van a ocurrir y dice al final la Virgen que los científicos no podrán estudiar ni la humanidad entera pero si ya en los tres últimos días no va a haber ni electricidad ni laboratorios ni tiempo para enterarse de nada ya que va a estudiar la humanidad entera ya que va a estudiar la humanidad entera entonces está claro que esa ira de Dios a la que se refiere ahí la Virgen que los más altos cargos van a provocar esa ira de Dios no puede referirse al final del todo como ellos dicen que eso es solo es la ira de Dios por tanto la gran tribulación tiene que ser la ira de Dios claro y ella en la primera parte dice se está terminando el siglo o sea hay una una continuidad de que es algo que está en proceso claro al final sucederá pues los que somos españoles y conocemos las fallas de Valencia viene la traca final al final del gran petardazo pero no significa que antes no haya fuegos pues aquí sucede con el castigo igual que ya los demonios estarán sueltos solamente las velas benditas lucirán el padre Pío asesor de Pedro Romano ya nos habló de los tres días de oscuridad entonces claro que está está relacionado el padre Pío con todo esto pero que la ira de Dios no son únicamente los tres días finales y ahora nosotros todo esto lo hemos desarrollado más también poniéndolo en común con Mauricio con el que compartimos pues bastantes cosas porque bueno siempre hemos dicho que ha estudiado ha llegado a unas conclusiones por una parte nosotros por otras y vemos que coinciden bueno nosotros apreciamos errores graves que se pueden derivar de considerar que la parusía únicamente se asocia al juicio de las naciones que sucederá tras la ira de Dios que a su vez es solamente son esos tres días como todo apretado todo constreñido al final ¿verdad? que en realidad eso era los que ya juntaban el fin de los tiempos con el fin del mundo el juicio de las naciones con el juicio final todo ahí junto ¿no? o sea parece que Dios lo deja todo pues no sé para dos días ¿no? para que nadie se entere de nada en fin no no es así entonces vamos a ver nosotros los errores o los puntos que queremos aclarar la santa ira de Dios si es la segunda mitad de la semana 70 a partir a partir de que a partir de que claro es que es lógico a partir de que quitan la transustanciación la presencia real de Cristo en la misa pues imagínate lo que decía el padre Pío que el mundo no puede subsistir si se quita la misa pues claro quedarán solamente las misas en catacumbas sacerdotes fieles escondidos 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 pero a nivel público no está el señor imagínate si eso no desata la ira de Dios por eso fíjate Arturo que en el mensaje anterior del 19 de septiembre que hemos analizado profusamente antes que es del 25 de agosto del 71 la Virgen le muestra el cielo el cielo a Felisa va preparando y entonces dice San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas dice reunidos los dignos en torno a este pan claro pero no de forma pública evidentemente claro será imposible será imposible segundo punto repetimos punto repetimos punto uno punto uno la santa ira de Dios si es en la segunda mitad de la semana 70 segundo no solamente el castigo de los tres días finales segundo el hombre de iniquidad es que prefiero no llamarle anti porque en fin como aquí tiene sus filtros el hombre de iniquidad es la causa segunda de la santa ira de Dios usado como castigo para la humanidad pecadora si ya León 13 el 13 de octubre del 84 vio que Dios le daba permiso a los demonios para que estuvieran sueltos pero porque Dios le da permiso la causa primera es que Dios lo permite si no no evidentemente yo lo que no entiendo es por qué muchas veces estas personas que nos combaten dicen que sí que pues yo que sé que cantidad de cosas son un castigo de Dios como causa segunda pero para el anticristo lo excluyen ¿por qué? es que porque confunde una cosa es que tenga el protagonismo y se le dé poder y otra cosa que que tenga más poder que Dios es que no es lo mismo hombre ¿entiendes? es la causa segunda bueno punto tercero el señor en sus discursos escatológicos distingue entre visible no visible castigo temporal castigo eterno el día que nadie sabe o los días contados profetizados a Daniel la venida como relámpago o la venida al toque de la séptima trompeta entonces si hay una distinción léxica ¿cómo no va a haber una distinción en el devenir de los acontecimientos? claro también se distingue ¿no? punto cuarto perdóname antes del punto cuarto yo te quería comentar porque para los que hayan visto el vídeo de la Virgen de Cuapa que en la aparición en la primera aparición el vidente que terminó siendo sacerdote un hombre puro de Dios maravilloso ¿no? pues él lo cuenta lo puse en el vídeo que él vio dos veces como relámpagos antes de de que la aparición de la Virgen la pudiera ver me llamó la atención eso yo vi anoche ese vídeo yo desconocía las apariciones de Nicaragua me encantó el testimonio de este santo hombre de este vidente y vi muchísima similitud en cómo la Virgen lo va preparando lo va abordando a cómo lo hizo la Virgen con Felisa al principio solamente Bernardo vio a la Virgen la Virgen no hablaba él dudaba esto será verdad no será verdad pasó un tiempo es la misma pedagogía mariana que hizo con Felisa punto cuarto los arrebatamientos no son en el juicio de las naciones sino antes de la gran tribulación porque los arrebatados y las ovejas no coinciden en el tiempo lo cual no quiere decir que también en el juicio de las naciones pues los que sean ovejas pues si Dios quiere pues los tomará y los arrebatará pero no primera de tesalonicenses capítulo cuarto y Mateo 24 no se refieren a ese momento como y sin embargo usa la palabra arrebatado y no digamos ya la Virgen en Prado Nuevo algún día cuando salgamos ya de fin de explicar todo lo que estamos haciendo de humbe tendremos que abordar pues quizás este verano en fin cuando podamos Prado Nuevo y ahí vamos a ver ya pues lo que la Virgen habló sobre los arrebatados y el Señor también bueno quinto punto el Señor fue coronado tras su gloriosa ascensión pero como Dios es atemporal los arrebatados antes de la gran tribulación asisten a su coronación y esto coincide coincide con la secuencia de los capítulos del Apocalipsis sexto punto léelo tú Arturo que estoy leyendo yo mucho sí sexto punto San Miguel separa a los arrebatados a la mitad de la semana de la gran tribulación y los coloca a la izquierda de la Virgen son un pequeño grupo que no sufrirá los tres años y medio finales de persecución el capítulo 12 de Daniel ha permanecido sellado hasta que el propio San Miguel se apareció en humbe para explicarlo y nos podemos preguntar cómo los que combaten estas explicaciones que nosotros damos cómo pueden ellos admitir que todo lo relativo al arrebatamiento ya se conocía si el capítulo 12 del libro de Daniel ha permanecido sellado hasta ahora tú cómo lo explicas Agustín pues no si ha permanecido sellado hasta ahora nadie puede decir que ya sabía el significado claro y si nadie lo sabía cómo se va a extrañar a alguien de que una vez que se sepa le suene a nuevo lo que se dice pues claro por eso estaba sellado porque es algo nuevo claro o es que acaso ellos van a negar que Dios puede haber tenido sellado eso hasta ahora es que el cielo va permitiendo que las cosas se sepan a su debido momento claro va en relación con lo que dice el evangelio de San Juan que el Espíritu Santo os conduzca hasta el conocimiento pleno de la verdad hombre es que ya puesto a ser insolente con Dios y a creer que Dios tiene que manifestarse y hacer las cosas según nuestro entendimiento le podemos preguntar a la Virgen que por qué no ha espaciado sus venidas en 20 siglos por qué lo ha dejado todo para los dos últimos siglos finales por ejemplo dentro de su pedagogía no era el momento de que la Virgen se apareciera ni en la Salet ni en Fátima ni en ningún sitio hasta la fecha en la que lo hizo porque no se hubiera entendido tampoco era necesario pues que se produjera la Revolución Francesa que a su vez fue el producto de que no terminó el demonio de cargarse la Iglesia Católica como le hubiera gustado a través del hereje Martín Lutero a quien Bergoglio le ha erigido una estatua entonces pues como eso no fue suficiente vino la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa ya vino todo el racionalismo y entonces ahí ya se apareció la Virgen en Lourdes y le dio un bofetón sin manos a todos los racionalistas cuando vieron a aquella pobre aldeana escarbando en la boca y salió agua curativa de la tierra venga explicadlo listos que sois unos listos todos los franceses aquellos porque no era el momento las cosas suceden pues cuando Dios estima exacto exacto al final esto es una cuestión de humildad esto es una cuestión de humildad y es lo que tenemos que pedir al Señor esa humildad seguimos como de humilde no sería Santa Bernardita subirás para con la boca como un animal o sea que obediencia que humildad así es y gracias a eso ha salido el agua curativa de Lourdes tal cual tal cual si no lo hubiéramos tenido quizá el agua curativa de Lourdes no te quepa la menor duda es que es el fruto de la obediencia pura 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 y humilde cuando obedecemos con pureza y humildad a la Virgen que es bueno es como si como es Dios porque ella es como si fuera Dios porque ella lo único que hace es dejar que Dios hable a través de ella con máxima pureza ella es el ejemplo máximo de esa docilidad total al Espíritu Santo bueno pues si ella nos dice algo y le obedecemos pues te alquinen los milagros así es en un ve por lo mismo en un ve lo mismo en un ve lo mismo bueno el punto 7 te parece que le damos sí el punto 7 dice que los que nos combaten rebajan la potencia del aviso y del posterior milagro ya que envían a todos los vivos a la semana de la gran tribulación claro lo dejan descafeinado porque si resulta que el aviso únicamente sirve o sea o viene acompañado del segundo pentecostés pero únicamente para aguantar sufriendo como un campeón hasta el final de la gran tribulación pues ya limitas muchísimo las gracias que el Espíritu Santo quiera derramar y el milagro pues solamente servirá para que la gente crea en el aviso pero si ya te has encargado de echarle agua al aviso y aguarlo pues ya está ya está siendo un pesimista alguien que no que no tiene la suficiente esperanza que desaprovecha los talentos Dios le da unos talentos y la mitad los tira ¿no? porque dice total ¿para qué? ¿para qué? si esto aquí no hay nada que hacer aquí yo caigo en un derrotismo aquí ya está la suerte echada si, si, exacto no, no si tú dices no, bueno aviso gran aviso muy bien y bueno da igual haga lo que haga voy a tener que estar aquí sufriendo al anticristo hasta el final y demás bueno es que vamos a ver es que el sufrimiento no es un fin en sí mismo el sufrimiento es como decía Carlos Carreto la escuela del amor es una escuela que entramos en ella para que nos ayude a santificarnos que no es otra cosa que sintonizar al máximo con la voluntad de Dios la santidad es sintonizar con la voluntad de Dios si te ayuda el sufrimiento eso, maravilloso amar más y mejor a Dios y al prójimo maravilloso pero no el sufrimiento por el sufrimiento porque entonces nos convertimos en una especie de sadomasoquistas ¿no? sí claro bueno punto 8 al considerar como una única segunda venida del Señor la del juicio de las naciones mostráis incredulidad todas estas personas que nos combatís ante los mensajes de la Virgen no solamente en Umbe y Prado Nuevo sino también en Garabandal que es plenamente confirmada por Umbe y Umbe ha sido demostrada como verdadera por cuatro profecías o ya podemos decir hasta cinco ¿no? cinco ya cinco sí ya cinco dos sobre el papado la profecía de la niebla de los treinta años la niebla que persiste desde la semana santa de dos mil veinte la profecía de los dos seglares y las constantes curaciones milagrosas del agua bendecida por la Virgen a esto le podemos añadir la profecía de los sacerdotes que lamentablemente la Virgen pues nos dice en Umbe que no puede contar apenas con casi ninguno de ellos ¿no? sí y no solamente los oficialistas vaticanos vergoglianos sino otros que no terminan de creerse Umbe ¿no? exacto son escépticos son escépticos y eso eso contrista mucho a la Virgen si la Virgen se queja de las grandes faltas de fe que acarrean las desgracias y atraen la ira de Dios pues hombre no tengamos falta de fe en sus palabras los sacerdotes que son expertos mariólogos pues el tema de Umbe parece que no va con ellos ¿no? claro si ya sabía la Virgen porque lo decía en fin en fin seguimos ¿no? sí el punto nueve pues nada que de esa manera circunscribiendo o confinando el juicio de las naciones a la parucía únicamente o sea que la parucía es el juicio de las naciones nada más pues claro de esa forma se disminuye la fe la esperanza se rebaja la misericordia pues vamos bueno la tensión escatológica se tira por tierra que es lo que el Señor insiste y yo de verdad yo te pregunto Agustín son personas obsesivas obsesivas con que solamente al final viene el Señor para todos absolutamente para todos solamente al final y yo diría vamos a ver porque niegan que sea posible de ninguna manera le niegan a Dios esa posibilidad ellos se ponen por encima de Dios le dicen de ninguna manera yo les quiero preguntar si no están restando esa tensión escatológica que el Señor insiste en muchos pasajes del Evangelio ¿qué hacen con esos pasajes del Evangelio donde el Señor por activa y por pasiva insiste estar preparados estar vigilantes orad en todo momento que no sabéis ni cuándo va a venir el Señor el amo y que os va a pillar por sorpresa no seáis imprudentes ¿qué hacen con todos esos pasajes? uno se le ha tomado el otro se le ha dejado ocurrirá como en los días de Noé pero ¿qué hacen con esos pasajes? ¿cómo los explicas? eso es rebajar la tensión escatológica mira Santa Teresa de Ávila podríamos también decir rebajar la temperatura era tan lista tan ocurrente que ponía el ejemplo de la olla de comida de alimento sustancioso hirviente caliente ahí no se pegan las moscas porque no son tontas las moscas y si se pegan se queman claro pero como tú enfríes la comida van todas las moscas pues eso es lo que están haciendo enfriando el puchero del alimento de la palabra de la Virgen y de Dios y entonces acuden las moscas claro a pegarse porque están rebajando esa tensión escatológica esa temperatura pero bueno de una forma exagerada pero ¿quién va a esperar entonces al Señor si ellos vamos acusan a todo el que haga eso lo acusan de ser protestante y de ser diabólico? pues sí pues nada bueno seguimos punto 10 léelo si quieres dice tanto el apocalipsis como los mensajes de la Virgen de Umbe muestran la analogía entre los tres años y medio finales del reinado del anticristo con el purgatorio antes de pertenecer a la iglesia triunfante pero no todos los seres humanos tras su muerte van al purgatorio que es lo que la explicación de estos que sitúan la parucía exclusivamente al final de todo proponen al considerado obligatorio pasar esos tres años y medio finales del gobierno del nuevo orden mundial con su jefe claro es como decir todos al purgatorio todos sin duda todos todos con narices al purgatorio a ver nadie está negando que la mayoría la mayoría como si esto fuera una cuestión estadística de la gente va a ir a la gran tribulación de hecho en la visión que tuvo Felisa dijo unos pocos son dignos se ponen a la izquierda no se les mueve un cabello son bien parecidos y una multitud millones de personas a ver si nadie está discutiendo que en un platillo de la balanza desgraciadamente hay muchas más personas porque claro el mundo está como está lleno de pecado impureza podredumbre apostasía satanismo claro por eso viene la que viene evidentemente si no no vendría a ver si el mundo fuera santo por qué tendría que suceder todo lo que va a suceder para qué hombre no sería el señor muy justo en la gran tribulación precisamente va a conseguir que algunos de esos que están muy empecatados reaccionen reaccionen la mayoría no la mayoría pues caerá en en blasfemias en blasfemar contra Dios en lo que sea pero va a haber algunos que van a reaccionar y van a a humillarse y van a pedir a Dios perdón o señor lo que sea porque además han tenido antes el gran aviso el gran aviso es a todo el mundo al que no muera pues le va a servir de un toque de atención clarísimo claro y el milagro también y el milagro el milagro que obviamente el gobierno del máximo antagonista de Dios se va a ocupar ese gobierno y con todas sus mentiras de todas sus más media los medios de comunicación las televisiones ya se encargarán ellos de decir a la gente bueno que eso ha sido una alucinación que no hagan caso de nada que se inventerán cualquier mentira obviamente sí, sí el poder de los demonios es altísimo en esta época el otro día nos preguntaba una persona nos dejaba un comentario interesante ¿y qué dijo la Virgen de todo lo que nos están rociando los aviones? sí, por ejemplo lo podemos ver luego pero ya anticipo claro eso es que entra dentro del poder que tiene el misterio de iniquidad exacto hombre la Virgen no habló de los aviones ni ni del grafeno no concretó no concretó no concretó sí no concretó inteligencia artificial pero claro que es el poder del mal llevado a su máxima expresión porque ya están entrando a tocar conceptos clave hombre mujer vida muerte el pensamiento el cerebro hombre es que están cambiando la obra de Dios pero claramente la están tergiversando pero de una forma terrible biológicamente todo la alimentación el aire que se respira y entonces van a engañar también como estos saben mucho más que todos los católicos tontorrones que están empanados y son buenistas y no son conscientes de que estamos en el final de los tiempos bueno pues los malos sí lo son sí lo saben sí lo saben y como tienen toda la potencia que le proporciona pues el príncipe de este mundo que es quien es que sigue teniendo su inteligencia porque Dios no se la quitó pues claro los van a engañar por no haber creído a la virgen y el apocalipsis y acuérdate que un B5 segunda parte que todavía sigue vivo ese programa en tu canal en el mío me lo censuraron esta plataforma me lo censuró un B5 segunda parte que lo vean en tu canal que no tiene desperdicio ahí traíamos unas imágenes unas declaraciones de uno de estos títeres títeres de los de los que mandan pero que sale mucho por todos lados y decía eso que nos que vamos que ya es una realidad que ellos quieren con todo descaro lo decía es quitarnos el libre albedrío clarísimamente claro el señor no puede permitir que lleguen a ese punto porque entonces ya sería la condenación en vida hombre imagínate el otro día leí yo que Bill Gates dice que la inteligencia artificial es el mejor tutor para los niños efectivamente agárrate lo que puede salir de ahí del psicópata ese efectivamente efectivamente pues claro todo eso que sabemos que es diabólico pues claro no puede tener un progreso indefinido si el señor no diga hasta aquí hemos llegado porque si no es que claro cuando llegue elige del hombre ¿quién se salvaría? nadie no 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 yo alguna vez lo he dicho yo hace muchos años en mi desconocimiento y en mi absurda simplicidad discursiva yo pensaba que el señor había dado un tiempo que venía porque alguna vez se tenía que acabar esto y como es el dueño de la historia por eso venía pero bueno eso no es que sea mentira pero es una visión muy pobre viene porque si no viniera sería mucho peor para la humanidad y toda su obra se echaría a perder entonces por eso viene por eso da el aviso por eso unos mueren por eso viene la tribulación por eso hay castigos claro por eso porque es por nuestro bien esto entra dentro de la misericordia justicia y misericordia siempre van de la mano así es sí bueno punto 11 desde la muerte de Benedicto la iglesia ha entrado ya en su sábado santo como ha quedado probado en un vez entonces no podemos admitir que la gran tribulación sea la pasión de la iglesia lo hemos dicho antes únicamente únicamente la pasión de la iglesia es la gran tribulación no entonces no habríamos llegado todavía al viernes santo pero como no vamos a haber llegado todavía al viernes santo si estamos en el punto 675 del catecismo eso te lo admiten eso te lo admiten no tienes más remedio que admitirlo porque es evidente que la impostura del 675 está clarísima con el impostor en grado máximo que es JMB pero entonces será porque ya estamos en la pasión de la iglesia y si ya estamos en la pasión de la iglesia ¿cómo va a ser la pasión de la iglesia la gran tribulación si todavía no ha llegado la gran tribulación? es que el argumento les dura 10 metros antes de que se tropiecen sin duda sin duda pero bueno y el último léelo tú sí ¿qué sentido tendría dejar 7 años o 3 años y medio a alguien que sea de probada virtud para que se purificara? ¿de qué? ¿de qué se tendría que purificar? ¿tendría el riesgo de desesperarse durante la gran tribulación para ser arrebatado justo al final si es que como ellos dicen solamente arrebatamientos al final cuando ya de todos modos viene el señor a separar con sus ángeles a las cabras de las ovejas efectivamente es que no tendría sentido a ver en un ejemplo mundano lavar una ropa limpia ¿eso lo hace alguien en su sano juicio? no no pues si eso es tan sencillo todo el mundo entiende que no tiene lógica ¿por qué alguien habrá muy pocos que estén limpios purificados y ya vivan aquí crucificados con Cristo y hayan expiado en vida sus pecados ¿por qué tienen que ir a la gran tribulación? porque ellos ellos parece que están inventándose un nuevo evangelio ellos ellos que critican a los demás pero en su nuevo evangelio solamente está uno crucificado con Cristo si vive la gran tribulación si no, no es absurdo ¿qué le dices tú a Giovanna esa mujer esa mujer que lleva años años padeciendo lo bueno una cosa terrible unas posesiones diabólicas como alma víctima que nos piden tantas oraciones por ella Giovanna acordémonos de pedir por ella sufre por la iglesia y por los sacerdotes esta mujer que lleva como digo muchos años padeciendo una cosa terrorífica dile tú que ella no ha vivido la pasión de la iglesia explícaselo por supuesto pero es que además incluso cometen otro otro fallo otro error más que sería el número 13 en fin si esto es aproximado el martirio es un don sin duda entonces ir a la gran tribulación y ser mártir en la gran tribulación es un don o sea no tienes tú que apuntarte ya por anticipado exacto entonces si ya te estás apuntando al martirio que hace usted apuntándose al don del martirio a la palma del martirio hombre exacto exacto se están apuntando a vivir sí o sí la gran tribulación no no pero bueno no pero es por esa falsa heroicidad no yo es que yo voy a ir a la gran tribulación es que al final al final es una falsa humildad que te acusa nos acusan a los demás como de cobardes como de querer huir de la cruz etcétera etcétera y ellos los machotes ellos los machotes sabes eso será lo que Dios quiera alguna vez en privado hemos hablado tú y yo y nos han dicho bueno y qué precio vamos a tener que pagar por esto pues no sabemos el que Dios permita y el que Dios quiera yo no sé si vamos a terminar siendo un martir blanco martir rojo o martir amarillo yo no sé lo que Dios quiera lo que Dios quiera nosotros lo único que no queremos ponerle límites al actuar de Dios porque es absurdo que la criatura como nosotros pecadora y limitada como nosotros tenga el atrevimiento que eso es caer en una temeridad que raya la locura me vas a permitir que te diga Agustín pero cómo puedes tú decirle a Dios que de ninguna manera que es absolutamente imposible que de ninguna forma y manera que te puedas imaginar porque eso son fábulas eso de que el Señor venga por fases y de otra manera y para escogidos y elegidos tal oye y qué pasa que cuando el resucitado se aparece no se aparece a escogidos que a los que Dios le da la gana o como dice la parábola o es que porque tú seas malo te va a parecer mal que yo sea bueno es que es absurdo que Dios haga lo que quiera para eso es Dios pues sí 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 por supuesto y fíjate que tampoco hemos tirado como si ha hecho Mauricio desaustivamente de Sagrada Escritura del Apocalipsis porque ahí se desarrolla mucho más esto o sea que en fin no solamente se circunscribe a HUMBE por supuesto oye y qué te parece a ti qué te parece a ti Agustín eso de Segunda Tesalonicenses capítulo 2 eso que que lo utilizan también pues para para pretender con eso acabar con nuestros argumentos como si con eso pusieran punto punto y final a toda la discusión no eso es tomar una parte por el todo a ver Segunda de Tesalonicense no excluye lo que va a suceder antes de que el Señor se manifieste de forma visible y de que con su el soplo de su aliento arroje a las dos bestias y muy bien nadie está diciendo que no nadie está diciendo que eso no suceda pero eso no excluye lo primero claro es que eso es lo que parece que no quieren entender no no pueden no vamos a nosotros siempre como dice San San Ignacio de Loyola tratar de comprender o salvar la propuesta la proposición de los de los otros que nos comparten y que no comparten lo que nosotros vemos ellos por lo que sea no lo ven lo respetamos pero por qué no nos respetan a nosotros eso es lo que yo no entiendo no sé pues yo creo que por falta de estudio por un quizás tendrán miedo no lo sé pero que no tengan miedo que se pongan a estudiar mira yo recuerdo cuando tú me llamaste y hace ya casi un año me dijiste que una monja se había puesto en contacto contigo y resulta que lo que habíamos explicado yo al principio lo entendí mal además recuerdo que había ruido donde estaba estaba con mi familia y por un momento yo no sé cómo lo entendí que pensé que habíamos metido la pata que nos habíamos equivocado pero lo que hicimos fue decir a ver la verdad tiene que resplandecer vamos a ponernos a escuchar lo que esta monja nos dice y a ponernos manos a la obra es decir y afortunadamente nos llevamos la grandísima alegría de que ella estaba no refutando sino completando complementando y ampliando la visión pero si hubiera resultado que esa propuesta hubiera sido incompatible con la nuestra pues ¿qué habríamos hecho? la habríamos estudiado y habríamos retirado la nuestra para que prevaleciera la de la monja eso es lo que hay que hacer porque no queda otra opción buena pues eso es lo que hay que hacer pues es estudiar la propuesta del otro y una vez que la estudies con humildad y con recta intención pues ya verás si rebate si complementa si amplía si matiza si corrige un poco si apuntala en fin ya ahí los matices son muy ricos pero eso es lo que hay que hacer lo que no se puede ir de antemano es decir no, 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 no pero ¿quién es esta monja que ha llegado? quien dice monja tira a nosotros ahora no, no, no ¿quiénes son? pues ¿quiénes son? pues yo no en fin pues somos personas que trabajamos y estudiamos y además claro, es que decir esto en fin siempre corre uno el riesgo de quedar como pretencioso pero es que tenemos que decirlo si nosotros decimos que una de las cuatro de las cinco profecías cumplidas es la de que vienen dos seglares a ayudar y creemos que somos nosotros no solamente porque ayudamos a que se restituyeran la pureza de los mensajes después de los cambiazos sino porque hemos explicado lo que nadie ha explicado y porque somos dos y somos seglares pues no parecería muy lógico que si estuviéramos errando gravemente el cielo no nos hubiera dado algún serio toque de atención o tirón de orejas en forma de que alguien hubiera de verdad salido a la palestra a refutarnos nuestra interpretación de los mensajes de la Virgen de Umbe a corregirnos a dar otra mejor nos sentiríamos además inquietos nerviosos tranquilos no lo sé pero es que no está sucediendo eso más bien está sucediendo todo lo contrario parece que estamos llegando a comprender que somos por pura gracia de Dios parte de los actores por los cuales la Virgen el 11 de diciembre de 75 dijo estoy muy contenta con Umbe y si resulta que nosotros estuviéramos aquí guarreando y retorciendo los mensajes de Umbe alegremente algo estaría pasando no sé qué algo pero no está pasando nada y la Virgen dijo que está muy contenta con Umbe pues digo yo que serán estos mensajes los que van en la línea que ella quiere ¿no? digo yo yo lo que sí que quiero decirte Agustín es que si hay alguien que quiere refutar nuestras interpretaciones lo único que le pido es que lo haga con honestidad y con recta intención no sacando las cosas de contexto no cogiendo cosas así tal porque para entender también como nosotros nos explicamos nos manifestamos hay que hacer un seguimiento desde el capítulo 1 en adelante hasta el final y ver como la forma de expresarnos y de ir avanzando en el descubrimiento y en la explicación y exposición de las cosas pues tiene un hilo conductor y hay que saber interpretarlo cuando decimos pues que los mensajes que dice la Virgen son palabra de Dios obviamente no lo tenemos que entender literalmente porque obviamente forma parte de una manifestación Mariana que es revelación privada aunque con efectos e intenciones públicas porque este es otro tema también importante Agustín el tema de las revelaciones privadas sobre todo si son Marianas no se dan para que una persona se haga muy santita ella sola y nada más sino se dan para toda la humanidad como dice la Virgen eso que son privadas son privado públicas si claro que si si no tendría que aparecerse la Virgen a todo el mundo claro entonces lo que te quiero decir que si el que nos quiera rebatir que lo haga con recta intención no buscándole tres pies al gato no tratando de deformar lo que nosotros decimos a ver como nos puede pillar a ver esta frase tal porque claro si se hace con afán de nada más que tratar de hundirnos en la miseria pues claro con mala intención pues se puede hacer mucho daño que no es daño al final para nosotros sino daño para el trabajo que hemos hecho a favor de la Virgen si a veces lo que pasa que bueno tenemos que defender estos mensajes con cierta vehemencia claro pero porque si solamente así con media voz de forma pusilánime como pidiendo perdón por abrir la boca los decimos hombre entonces ya no somos creíbles directamente nosotros ni con los suscriptores más fieles de tu canal menos todavía con los oficialistas y los escépticos entonces por eso tenemos que tener un poquito de empuje pero bueno no significa que en fin que estemos enfadados ni que tengamos nada contra nadie sino que creemos que las cosas son así y que la verdad tiene que resplandecer ¿no? bueno vamos a pasar al último mensaje del 8 de diciembre del 88 año Mariano la festividad de la Inmaculada Concepción un día señaladísimo pues léelo Arturo si quieres lo leo hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad los demonios están sueltos en la tierra con el rosario venceréis os espero a todos aquí deseo mi capilla no desfallezcáis estáis protegidos ¿sigo? sí puedes léelo todo luego hay una cita que da la hija en relación a la familia léelo todo sí lo que han leído es el mensaje de la Virgen y ahora viene algo que sucedió en la familia y después la visión que es importantísima léelo a todos si quieres vale el 19 de septiembre de 1987 murió nuestro padre desde el primer día ocupé su sitio en la cama por no dejar a Amá sola a su madre el día 8 de diciembre día de la última aparición de la Virgen de Umbe yo dejé de oír a Amá no pensé o Amá no pensé en nada es que en vasco Amá es mamá sí dice Amá no es que sea su Amá sino que es Amamá ¿no? Amá ama sí lo sé no pensé en nada y al volver ella me pidió de rodillas que escribiese el mensaje yo le pregunté Amá ¿cómo ha sido? y dijo la Virgen me ha dicho ponte el abrigo y el pañuelo en el cuello y me ha llevado Felisa vio a la Virgen acompañada de dos peregrinos de Umbe ya fallecidos un sacerdote que había sido su confesor y que le dijo Dios y la Virgen no tienen tanta prisa como se tiene en la tierra la vidente le besó la mano y él le dio la bendición el laico habló también a Felisa donde estoy no hay sufrimientos sin merecerlo con vuestras oraciones estoy en el cielo oraron intensamente para que se iluminen los que tengan que sacar esta causa adelante muy bien bueno vamos a explicar este mensaje este mensaje nosotros en un principio por supuesto lo situamos en la gran tribulación en esos tres años y medio finales la Virgen dice lo mismo que dijo el 15 de noviembre del 72 me dirijo a la humanidad hoy en tu presencia me dirijo a la humanidad no dice vengo por toda la humanidad los demonios están sueltos en la tierra cual efectivamente se notará con bastante evidencia con todas las maldades que camparan a sus anchas en esos tres años y medio finales especialmente con el rosario venceréis sin el rosario no se podrá salir airoso de la gran tribulación y ahora dice algo que vamos a explicar os espero a todos aquí en unbe deseo mi capilla no desfallezcáis estáis protegidos aparentemente que la Virgen diga en los tres años y medio finales en los cuales toda la humanidad es citada en unbe porque ella dice me dirijo a toda la humanidad pues va a ser muy difícil ¿verdad? porque es para algunos españoles que no vivimos cerca ya lo tenemos difícil pues toda la humanidad alguien de Australia del Polo Norte o de Chile no lo va a tener fácil metemos yo en esos tres años y medio finales para peregrinar a unbe y asistir a una capilla que todavía no existe ¿verdad? entonces dice bueno la Virgen que moral tiene ¿no? que pero a ver eso lo dice primero porque el hecho de que ya estemos en la gran tribulación no es causa de que ella desista en la petición de la capilla igual que el agua sigue curando ella no dice bueno como ya estamos en la gran tribulación y no me han construido la capilla pues ya venga ya dejadlo ya me conformo me conformo sin capilla no la palabra de Dios es eterna Dios no se conforma es como el Señor que dijo vayan y hagan que todos se bauticen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aunque evidentemente la gran mayoría del planeta no está bautizada pero no es que el Señor se conforme con que no lo estén ¿no? o sea Él sigue pidiendo lo mismo pero claro tampoco habría que tomarlo literalmente porque entonces sería muy desesperanzador ¿no? porque no se va a poder asistir a unbe entonces igual que dijimos en un programa que no es fácil porque además no se distribuye el tener agua de unbe pero eso no significa que la Virgen cierre sus gracias o las niegue a aquellos que se adhieran con todo su corazón con su fe y con su esperanza a los mensajes y los crean y los pongan en práctica y los den a conocer porque tenemos que recordar que nuestra misión la de todos no solamente la nuestra de Arturo y de Agustín es ayudar a que los mensajes de la Virgen de unbe sean conocidos esa es nuestra misión si alguien dice madre ¿qué tengo yo que hacer con unbe? vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan esa es la misión oye y entonces los canales los canales de YouTube que son católicos y que tienen que saben que la realidad de Bergoglio y no apoyan un benidán a conocer los mensajes de la Virgen pues están un poquito desviados ¿no? sí están desobedeciendo a la Virgen la están desatendiendo porque no están ayudando a que se conozcan sus mensajes y ya estamos en disposición de darlos a conocer pronto vamos a grabar el llamado unbe en una hora que será otro intento más de de que llegue lo más sustancioso de unbe a todo el mundo que no pueda disponer de tantas horas para aprenderlo todo ¿no? también queremos ir haciendo una especie de fogonazos esto lo hemos copiado de un buen sacerdote que tiene un canal que se llama fogonazos de luz donde de forma muy escueta pues iremos comentando los mensajes en 5 minutos 10 a lo máximo bueno el caso es que hay que dar a conocer los mensajes y la visión la visión es muy ilustrativa es impresionante esto a nosotros se nos había quedado como estaba ahí al final en una visión pues parecía que no tenía mucha importancia pero ya lo creo que la tiene porque la Virgen viene acompañada de un sacerdote y un laico ¿de acuerdo? entonces los sacerdotes no están todos en el mal saco de los que no le hacen caso a la Virgen por supuesto y no todos se van a condenar y no todos sufren esas caídas a ver una gran mayoría ya sí pero los sacerdotes que nos escuchen que tomen ejemplo de este que se apareció con la Virgen bendijo y aquí quería yo llegar un sacerdote sacerdote eternum en el infierno sigue siendo sacerdote en vida toda la vida por supuesto y en el cielo también y sigue bendiciendo porque este sacerdote bendijo yo desde que nos hemos dado cuenta de que Bergoglio es seglar y no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios porque es un papa violento que pagará por su pena yo desde ese momento en todas las misas con especial interés me quedo al final a recibir la bendición hombre siempre me he quedado por supuesto pero no sé hasta ese momento parecía que la bendición era ya como algo en fin ahí de relleno al final no no es importantísima yo me quedo al final de la misa agacho la cabeza para recibir la bendición sacerdotal que tiene muchísimo poder pues vamos a ser bendecidos por el cielo porque el 4 de junio del 71 la virgen dijo a los fieles los bendecirá el señor aquí tengo el mensaje porque como ya Bergoglio y muchos sacerdotes que han sido ordenados por falsos obispos nombrados por Bergoglio o diáconos en fin si es que ya el destrozo es total no pueden bendecir que sepamos que no nos van a faltar las bendiciones incluso desde el cielo no solamente desde los buenos sacerdotes que sean fieles a la virgen de Humbe aquí en la tierra la virgen confirmó confirmó esa realidad de Bergoglio como falso sacerdote o sea inválida su ordenación por no recibir el diaconado por el dolo porque nos dijo que no tenía el poder de bendecir a los fieles también cuando dijo que no todos de los que comulan no todos reciben el cuerpo de Cristo claro porque no si no han sido ordenados válidamente sacerdotes no pueden consagrar así es por eso o también porque cambian las palabras de transubstanciación a raíz de la sinodalidad en fin es que los ataques a la eucaristía van a venir por tierra mar aire van a venir por todos lados por supuesto por supuesto este es el ataque final que estamos ya viviéndolo estamos ya con los prolegómenos con tradiciones custodes y demás los prolegómenos están servidos dicen que ya está escrito el documento para acabar con la transubstanciación bueno se dicen muchas cosas lo que necesitamos es terminar de ver los hechos los hechos apuntan hacia ello la eucaristía está en acoso y derribo sin duda está siendo asaltada es una fortaleza asediada sin duda y ese castillo que va a ser asaltado aparentemente va a ser derrotado pero no no porque siempre hay una vía de salida una escapatoria de la mano de la virgen donde va a seguir estando presente el señor el señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo esa es su palabra por eso la virgen y nosotros lo hicimos en algún capítulo hablaba de esa transición del culto público al privado porque sabe lo que viene obviamente así es y fíjate arturo que interesantísimo esto que vio la virgen en la visión y dice al final oraron la virgen el laico y el sacerdote que están en el cielo oraron intensamente para que se iluminen los que tengan que sacar esta causa adelante es decir este mensaje tiene mucha complejidad porque si bien es cierto que lo podemos situar en los tres años y medio finales de gran tribulación pero no únicamente ahí porque de hecho los que tenemos que sacar adelante esta causa ya estamos trabajando y todavía no ha llegado el aviso y seguro que siguen orando por nosotros desde el cielo este laico la santísima virgen por supuesto y este sacerdote y es que si no desde luego que si no hubiera sido por los auxilios del cielo esto no hubiera sobrevivido por supuesto toda esta serie de humve nosotros hemos sido testigos muy 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 claros de como todo esto ha sido una gracia una gracia que se nos ha dado y que nosotros lo único que hemos hecho ha sido no resistirnos a ella no hemos buscado absolutamente nada se nos ha dado se nos ha como yo decía así medio en broma como aquel que te filtra desde un ministerio desde una empresa o desde donde sea te filtra la información y tú la vas sacando la vas sacando porque te la van filtrando así es y también quería decir de este mensaje algo importante los demonios están sueltos en la tierra ya se van desatando se van desatando actualmente como están sueltos pues con esto que hemos dicho con la inteligencia artificial con toda la impureza pero además en cosas que aparentemente son más inofensivas pues por ahí se meten son puertas de entrada de los demonios al alma de cada persona por ejemplo los tatuajes el tabaco el vape que es un sustituto de vapor de agua con no sé qué sustancia alternativo al tabaco la música el raguetón por supuesto la impureza que está por todos lados incluso si a nivel privado personal alguien dice no bueno yo la masturbación la masturbación es un lazo de la carne por ahí entra el demonio es decir no únicamente es que haya que participar de las barbaridades que promocionan los políticos con esta perversión y esta impureza desatada de la ideología de género etcétera etcétera y de las cabalgatas del día del orgullo gay que ya mismo tendremos otra vez desfilando por Madrid no no es que los demonios están sueltos y atacan por todos los lados y en y ya digo incluso en cosas que parecen inofensivas a ver solamente imaginémonos al señor y a sus discípulos fumando eso es un hierbajo demoníaco a ver es que hay que ponerse ya esto es un combate espiritual total hay que apagar ciertos canales de televisión no ver series bueno sí y tú fíjate fíjate los móviles los celulares que son un arma una ventana abierta a los demonios como se use mal el internet es peligrosísimo pues tú fíjate que ahora tú ya sabes que están diciendo estos pues gurús del futuro y de la inteligencia esta y demás que no que eso va a desaparecer que ya va a estar integrado en el propio cuerpo humano el internet y todo todo lo vas a tener integrado dentro de tu cuerpo ¿qué te parece? claro pues sí sí es que veremos cosas vamos a ver gracias y a recibir los que seamos dignos tengamos luz vivamos crucificados con Cristo vamos a recibir unas gracias que no nos imaginamos y por contra el misterio de iniquidad va a tener un poder también inimaginado claro y de forma que muchos van a ser engañados porque el demonio es el padre de la mentira y va a hacerlo de forma que no se note mucho siempre siempre hay una buena causa siempre el marxismo se vendía para ayudar a los pobres esto se venderá como progreso si siempre exacto siempre su estrategia favorita es disfrazarse de ángel de luz de vendértelo como algo bueno y como me decía alguien no no si estás tranquilos que la marca de la B como dices tú esa marca pues no se va a imponer a la fuerza sino que lo que quiere el malo es que la gente lo acepte voluntariamente y bueno y claro si no tienes si no tienes pastores porque lo decía lo decía Benedicto en 2015 a ese expolítico al que le puso una dedicatoria que se necesitan pastores que defiendan al rebaño del gran poder que está teniendo el anticristo y demás que lideren y adviertan y preparen para saber discernir para no dejarse arrastrar para no ir al matadero por tu propio pie como ha ido la gente en el año 2021 al matadero por su propio pie para que le metan en el cuerpo el veneno pues esto con la marca de la B lo mismo decía San Antonio María Claret obispo que si ves a un mal sacerdote al frente de una parroquia deberías estar afligido y temer que tal vez nuestros pecados merecieran un castigo tan horrible pues la Sagrada Escritura nos enseña que el mayor y más terrible flagelo que Dios envía a un pueblo es el de dar malos sacerdotes hasta que la ira del Señor alcance su cúspide Él permite que las naciones se armen unas contra otras que los campos se vuelvan estériles que el hambre la desolación y la muerte ejerzan su dominio sobre la tierra sin embargo cuando su justa indignación alcanza su punto culminante envía el último y más atroz de sus castigos al permitir que ministros infieles sacerdotes manchados pastores escandalosos aparezcan entre los hombres entonces sucede que las abominaciones del pueblo son la causa de los malos sacerdotes y los malos sacerdotes son el mayor castigo con el que Dios castiga al pueblo imagínate ha sido lo de en fin la plan y que vamos que eso ha sido de broma de chiste y se han asustado todos se han asustado y han ido por su propio pie al matadero pues entonces hijos míos tengamos cuidado y no vayamos que es una gracia de Dios por supuesto que aquí ninguno nos podemos creer más listos que nadie todos podemos caer en cualquier engaño y trampa por eso hay que estar con los ojos bien abiertos en oración constante esperando al Señor etcétera etcétera eso de dejarlo para más adelante por Dios es que sí sí es que es así ya el tiempo apremia ya hoy es el día en el que hay que empezar a batallar hoy y cuanto antes mejor y en las cosas aparentemente pequeñas esas batallas pequeñas son las que permitirán ganar batallas grandes claro pero que no nos digan a nosotros que por esperar al Señor y bueno estar abiertos a que el Señor nos quiera llevar que estamos rehusando la batalla que no somos soldados pero bueno qué barbaridad qué barbaridad es esa si la batalla la batalla del cristiano empieza desde el primer minuto lo que pasa que se va a recrudecer más sí con la gran tribulación ya la batalla va a ser totalmente mucho más dura sí bueno pero quién dice que no estamos batallando desde ya si es que efectivamente el combate nunca termina no hasta que te mueres hasta que te mueres no termina o hasta que te te lleva el Señor de otra forma así que llevarte de otra forma y luego esa es otra los santos han deseado siempre morir que muero porque no muero decía Santa Teresa tan alta vida espero que muero porque no muero que tiene de malo que una persona un un enamorado un seguidor de Cristo y de la Virgen quieran irse al cielo ya eso que tiene de malos y eso es lo que han ansiado todos los santos y no seguir aquí en esta vida que siempre mientras vivimos aquí cada hora cada día que estamos aquí estamos en riesgo de perder perdernos objetivamente hablando es así sí es que vamos a ver como muchísima gente se va a asustar el miedo es un arma poderosísima y como no tienen pues fortaleza espiritual como dentro de si no tienen fe, esperanza y calidad pues no van a tener las armas para librar ese combate se van a ver en un campo de batalla sin escudo y sin preparación y así pues lo van a tener muy difícil van a sucumbir yo claro como de esto en público no se puede hablar prácticamente en ningún ambiente ni con la familia ni en el trabajo así abiertamente cuando hay varias personas pues yo lo que lo que sí digo es así un poquito para que quien quiera que vaya cogiendo onda que viene al hilo de alguna mala noticia económica en fin con la sequía siempre o del fallecimiento de alguien pues la gente no es tonta y se da cuenta de que en fin la situación está poniéndose fea, rara y yo lo que digo es que sí que el futuro a ver siempre digo esto no vende mucho yo sé que suena a cenizo en fin empiezo un poco quedando yo mal para que ya me anticipo para que no sean ellos los que me dicen cenizo y también añado bueno y la solución pues yo creo creo que no va a venir por un golpe de suerte por dinero porque alguien te eche una mano yo me temo que no que como va a venir una crisis pues lo que sí va a servir es tener fe, esperanza y caridad mira digo fe, esperanza y caridad y así no se asustan tanto ni me sacan los dientes porque si dijera ser buen católico y estar con Jesús y María ya 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 me muerden bueno hay lo que pasa que si les hablas de que hay que tener fe, esperanza y caridad como tú sabes que estamos en el 675 y la última prueba de la iglesia es donde se va a sacudir la fe de numerosos creyentes es decir donde te va a vender este falso papa y sus sucesores quien quiera que sea lo que te venden sus sustitutos lo que te venden es una falsa fe tú sabes que lo dice el padre Gobi no es que nieguen a Cristo es que lo que te dan es un falso Cristo la falsa iglesia es lo que te da es un falso Cristo una falsa fe sí es peor es peor todavía es el protestantismo llevado a su máxima expresión claro el amigo de Bergoglio pues un paganismo vestido de cristianismo exacto lo que te quiero decir es que si tú le dices a la gente eso que hay que tener las soluciones fe es tan secretaria si es una fe falsificada donde dice todo el mundo bueno aquí todos nos vamos a salvar aquí da igual 880 el pecado no existe entonces ya me dirás todo vale todo vale pero no eso no es fe auténtica el catolicismo de toda la vida ha consistido en ofrecerte ahora ya la cruz que la abraces el sufrimiento la penitencia la puerta estrecha el combate espiritual el ponerte por delante los tres enemigos del alma y a cambio de eso te prometo una recompensa a futuro claro claro como eso no vende mucho porque vivimos en la época de la inmediatez de la recompensa inmediata y no me habla usted de mortificación y de sacrificio de penitencia ni de castigo ni nada de nada solamente quiero la misericordia la barra libre del buenismo y el premio y todo el mundo como decía Bergoglio ve una gran luz cuando se muere y una felicidad muy grande no tiene juicio o sea es que no tiene juicio para Bergoglio tú te mueres y no hay juicio que es lo que enseña la iglesia en su catecismo tú te mueres e inmediatamente vas a tu juicio particular y un juicio en un juicio te pueden absolver o te pueden declarar culpable porque tú imagínate un juez que siempre dijera inocente inocente pum pum inocente pum pum inocente y dirían ese juez es un payaso es un pamplinas eso no es un juez eso que es claro el juez habrá veces que dirá culpable y condenado y otras veces dirá pues inocente es que si no que es clase de juecería pues no Bergoglio te dice que todos son inocentes en fin pero bueno yo creo que ya estamos llegando a un punto que incluso creo que como tú bien me decías ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir de la iglesia oficial es que ya cansa esto sí cansa ya está todo dicho realmente el trabajo que hemos hecho en el canal por la gracia y misericordia de Dios está hecho en mi opinión yo si ya me muero esta noche o cuando Dios quiera ya me quedo tranquilo de que el trabajo está hecho nos falta publicar un ven una hora y ya está el trabajo está hecho el trabajo está hecho yo creo vaya si Dios quiera algo más estamos disponibles para lo que Dios quiera ya irá saliendo claro para de nuevo en fin mientras podamos y tengamos tiempo y conexión pues aquí seguiremos pero efectivamente a ver igual que el señor pues en fin cuando resucitó a Lázaro pues ya el trabajo lo había hecho claro si es que ya exacto el señor había hecho el trabajo ya que queda pues ya lo que queda es repasar con el examen ya hemos estudiado ahora viene repasar pero claro es que la gente va a usar el tiempo de repaso para ponerse a estudiar lo que no ha estudiado en 10 años de impostura y lo van a tener difícil por eso viene el aviso en fin pues nada bueno ya el otro día el otro día nos contabas lo que habías vivido el domingo que yo publiqué ese pequeño esa pequeña crónica tuya de lo que habías vivido con el opus con el gran el gran jefe del opus que quieres decir una última palabra al respecto aunque ya lo has dicho en esa crónica simplemente por si alguien no ha visto ese vídeo pues que allí lo que faltó fue coherencia hubo una imposible conexión entre las palabras iniciales muy bien dichas del prelado hablando de Cristo como camino verdad y vida y las palabras finales del prelado hablando de que había que rezar mucho por el Papa porque está sobrecargado porque lo necesita porque el mismo Bergoglio Francisco pide que recemos por él en el centro de todo ese encuentro la cosa estuvo bien bueno bastante lógica con coherencia con coherencia en fin no tengo absolutamente nada que decir pero claro es que tratar de unir de amalgamar de combinar de compatibilizar de armonizar en fin que cada uno siga poniendo los verbos que se le ocurran a Cristo con la actual Iglesia Vaticana de la cual penden que ese es el drama todos los institutos de vida religiosa las diócesis la prelatura del Opus Dei el movimiento misionero de camino neocatecumenal etcétera 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 eso es imposible o sea eso es como quien pretende colgar un gran peso el peso de toda la Iglesia de un clavo que no está sujeto se te va a caer todo claro entonces ¿de qué te sirve? que lo que quieras colgar sea bueno si el batacazo que te vas a llevar va a ser monumental ¿qué hay que hacer? pues no colgarse de ahí de ese clavo no hay que colgarse pero claro para eso pues hay que en fin tomar decisiones buscar la verdad a mí hay una frase que me encanta y últimamente la digo con frecuencia es del cardenal Henry Newman siglo XIX la verdad se esconde de quien no la busca y muchos no la buscan y si la buscan cuando la encuentran como se asustan o no les gusta miran para otro lado pues no van a estar en la verdad van a estar en una apariencia de verdad y eso de momento no tiene consecuencias esto es como el que fuma de momento o el que se droga de momento está vivo de momento hace vida normal sí de momento es cuestión de tiempo eso tiene sus consecuencias pues incluso mucho peor que el tabaco porque a fin de cuentas no sé el tabaco bueno todo el mundo se va a morir y lo mismo te mueres de otra cosa que no sea del tabaco o lo mismo pues tu cuerpo es tan fuerte que en fin que te libras yo que sé pero es que pender de la iglesia actual vaticana es imposible que salga gratis porque entonces toda esta serie de un be o sea si más o menos diera igual o si hubiera alguna posibilidad de que alguien se librara teniendo por papa Bergoglio no entonces ya retiramos la serie de un be de verdad o sea si yo creyera que hubiera alguna posibilidad pues ya para qué no o sea no es que la retiráramos pero que diríamos que habría un plan B a los mensajes de la virgen de un be no hay ningún plan B que plan B ni que narices va a haber a la palabra de Dios y a la palabra de la virgen no hay ninguno absolutamente ninguno que se saquen de la cabeza todas las personas que quieren pensar que Bergoglio bueno que no 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 y no eso lo van a pagar carísimamente la frase es contundente la virgen dice quieren buscar la salvación sin Dios y sin Dios no hay salvación lo que hay es infierno así que yo estoy esperando todavía que un cura amigo mío de la obra del Opus Dei que no cree en los mensajes de la virgen de Umbe pero tampoco se atreve a combatirlos que me diga venga tú lo que tienes que hacer es salir dar tu nombre tus apellidos públicamente me grabas unos mensajes y entonces mira puedes darme tus explicaciones alternativas ¿vale? esa es una opción la otra puedes decir que son falsas la otra decir que a ti de la virgen solamente te interesa rezarle el rosario ir a las romerías y las novenas en fiestas señaladas y que no quieres saber nada de su papel de protagonista de los últimos tiempos dilo hombre dilo hombre dilo para que nos aclaremos o di que la parte que te gusta de la virgen sí que te crees sus apariciones pero que solamente te quedas con la parte de que la guacura de que hay que rezar el rosario de que tenemos que ser muy buenos así en general sin especificar y la otra parte no pero claro si haces eso entonces tendrás que coger tu biblia y empezar a arrancar un montón de páginas que hablan de castigos y de claro es que es eso es alinearse con el observatorio vaticano de Bergoglio que ha dicho las barbaridades que ha dicho claro para acabar con todo eso es para para acabar con el espíritu de profetía matarlo matarlo ya 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 es que eso es lo que hacen pero bueno mientras como tú dices mientras se le siga teniendo por papa no vale de nada el que luego se diga que es malo que uno se equivoque que no que no que no que no se puede seguir teniendo por papa a Bergoglio ni por cardenales válidos a los que él ha nombrado ni por obispos válidos a los que él ha designado ni su magisterio ni absolutamente nada de nada de nada todo eso es basura bueno peor que basura eso es veneno para el alma acuérdate de cuando le han cantado recientemente allí en el vaticano la canción de solo le pido a dios con la guitarra le cantaba a Bergoglio y dio un respingo cuando le dijo solo le pido a dios que me libre del engaño y entonces cuando escuchó lo del engaño pegó un respingo lo miró así como diciendo cuidado que vas a decir tú bueno porque si es un maestro del engaño llevan muchos años haciendo haciendo teatro fingimiento yo no sé cómo se puede vivir así el caso es que viven así viven así y nada más tú has dicho todo lo que tenías que decir hoy nos hemos alargado vamos a llegar casi a las dos horas pero bueno creo que ha sido interesante y nada pues ya editaremos unbe en una hora y seguiremos mientras podamos muchísimas gracias y nada pues ha sido un placer estar aquí con la virgen de umbe una vez más aquí la tenemos nos despedimos con ella le pedimos a nuestra señora de umbe la pura y dolorosa virgen pura y dolorosa que interceda por nosotros que a todos los que siguen esta serie nos guarde y que creemos en sus promesas igual que ya promete el agua seguirá curando y lo dice insistentemente y a las pruebas nos remitimos pues el resto de cosas que dice la virgen también se cumplen se han cumplido ya sus profecías se han cumplido hemos verificado su autenticidad y la última profecía de los tres grupos que quedan por cumplirse se cumplirá estamos seguros se cumplirá por favor creed en las apariciones de la virgen de umbe dadlas a conocer a ver no hace falta que os sepáis todos los mensajes de memoria con las fechas no pero la idea general yo creo que ya todo el mundo que haya seguido esta serie la tiene es que ella ella viene para salvar a su hija la iglesia que a su vez es nuestra madre porque está en manos de los enemigos y además ella prepara la parucía la venida del señor esas son las dos grandes ideas así los dos grandes bloques de umbe pues como vamos a no apuntarnos con toda nuestra ilusión y poniendo todos nuestros talentos a rendir para esa buena causa ¿hay acaso alguna causa mejor que esa? ¿a alguien se le ocurre alguna mejor causa que irse con la virgen y salvarse de de la perdición? a mí no se me ocurre ninguna pues lo dicho como decimos siempre al principio en la cabecera de los programas de umbe la virgen pasa con su tren es el momento de subirnos al tren de la virgen de nuestra señora virgen pur y dolorosa que si vamos en su tren el destino sabemos que es bueno que es la salvación eterna así que muchas gracias agustín que dios te siga bendiciendo guardando y terminamos con oh maría sin pecado concebida rogar por nosotros que recurrimos a vos amén amén oración a nuestra señora de todos los pueblos señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era maría sea nuestra abogada amén oración dada por la virgen santísima al padre gobi para pedir el segundo pentecostés ven oh espíritu santo ven a cambiar la faz de la tierra ven pronto ven en estos los últimos tiempos ven ahora que la gran prueba ha llegado ven y tráenos tu segundo pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra amén señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú isaías 26 12 ni ojo vio ni oído o yo ni mente humana puede imaginar lo que dios tiene preparado para los que le aman primera corintios 2 9 catecismo iglesia católica 675 antes del advenimiento de cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de dios y de su mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos evangelio según san mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven señor Jesús apocalipsis 22 20 6 6 7 7 8 10 12 13 15 13 14 13 15 16